¡Suscríbete al canal! ¿Qué pedo? Vamos a poner un poquito de hype que ya casi se viene el nuevo DLC de Cold War. Juan, ¿qué pasó? Porque dice que te pasó algo terrible. Seguramente me va a comprar el juego para PC hoy, después del directo. Bueno, después de Twitch, porque también quiero hacer Twitch. Esperemos no tardar mucho. Y que no crashe, por favor. Manden buenas vibras. Juntos lo haremos, chicos. Espero que sí, ¿eh? ¿Ustedes qué onda? Ya terminaron el pase. Lo terminé hace como tres semanas, men. ¿Qué pedo? Pásenle, pásenle a lo barrido. ¿Cómo me hago miembro? Hay una opción ahí al lado donde dice suscribirse, pero no es necesario. Sí, voy a hacer el easter egg de Outbreak. ¡Oh, Sebas YouTube! ¡Gracias por la donación, brother! ¿Con qué skin voy? Que ya con Rambo y con John McClane he hecho este easter egg. Entonces quiero ir con otro personaje. Samantha ya está muy quemada. Entonces por eso les guía a ese vato. El hijo ese. Se fue a Cherito. ¿Cómo puedo pasar adelante? ¿Este quién es? Stone. Ah, este creo que voy de lujo, ¿no? Sí, después de 10 horas. O sea, ¿por qué es que les digo? Con Samantha, con Rambo y con John McClane ya es mucho. Obviamente para el nuevo easter egg si voy a usar a Rambo otra vez. Ok, no se preocupen. O sea, Rambo ya es mi personaje. Ah, ¿os saben cuál puedo utilizar también? El de payaso, men. A ver. ¿Se acuerdan? El de mi skin de payaso, men. ¿Este? ¿Este? Hmm. ¿Cuál me llevo? ¿A este o al que tenía ahorita? No, 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 Rambo. ¡Brian! ¡Brian Tenorio con otra bomba, Brian! ¡Qué pido, bro! ¡Esta semente! ¡Bienvenido! ¡Hola, bro! ¡Bienvenido, Brian! Te voy a anotar en mi pizarra por siempre, bro. ¡Top donador forever! ¡Qué pido, bro! Y también tenemos donación de Bolly West. ¡Bolly, bienvenido! Me llevo al payaso, gente. ¡Me lo llevo! Ahí está. ¡Desdurez! El payaso, dale. El payaso era mi skin de base Z. Y ahí está, brote. ¿Creen que el easter egg nuevo esté complejo? Ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí. ¡Hola, Paulo! ¡Brian! O sea, qué locura, bro. Gracias por todo tu apoyo, de verdad. O sea, créeme que no hay palabras suficientes para describir. El Call of Duty de las escopetas OP. Ya, se van a llevar una sorpresa con el arma que voy a elegir ahorita. No se lo van a esperar el arma que voy a elegir ahorita. Ya van a ver. Ya van a ver. Ya lo van a ver. ¡Ojo! Y Christian Ochoa también acaba de lanzar una bomba. Hola, bro. Hola, Gaming. ¿Cómo va? ¿Qué pedo, Christian? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Christian! ¡Qué pedo! Todo bien, todo bien, todo fino. Yo no escucho el juego. ¡Bienvenido, chicos! ¡Son demasiado amables! ¡Qué locura! ¡Ah, qué flojera empezar con Duga! ¡Bú! 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 Ah, ¿entonces qué arma creen que voy a elegir? ¡Cuidado! ¡Cuidado! No, M16, ¿no? ¡Cuidado! Ya la elegí ahí, ¿eh? Ya la elegí... ¡Ey! ¡Aguántase! ¡Me están pasando donaciones! ¡Brian Cogoyo también acaba de donar! ¡Brian! ¡Gracias por los pesos colombianos! ¡Salud hasta Colombia! ¡Brian, bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Y por último! ¡Brian Tenorio con otra bomba! ¡Eres el mejor! ¡No lo soy, Brian! ¡Bienvenido! ¡Brian, gracias, bro! ¡Qué amable! ¡Qué amable! Gente, se esperaban que eligiera estas pistolitas. No, de verdad, chicos. ¡Wow! ¡Qué locura! Gente, estas pistolas son buenas. Son buenas. Pero con los accesorios adecuados. Después se los muestro, ¿eh? Ya, espera. Tengo que cambiar una opción aquí. Es que tengo esto de que corre automáticamente. Y eso es solo para cuando juego casual. O cuando juego en serio, no puedo, no puedo. ¿Y el ejercicio? Hoy hice mi ejercicio, papá. 60 minutos también. 60 minutos. Y con eso sí, después me comí una pastica, no joda, en HD 4K. Después de eso me hice una pastica. Tenía hambre. La garganta voy el jueves, bro. Franco, bienvenido. Eres el mejor. No lo soy, men. Brian, de verdad, no lo soy. Gracias, bro. Y Brian cogó yo con otro super chat. Ya va, que no escucho nada de fondo. ¿Por qué, pues? Gracias, Brian. Muchos Bryans. Gracias, bro. Voy a poner una música. Canten conmigo, Flopper. Ah, hoy grabé custom, ¿eh? PhD. PhD. Ya no me acuerdo bien qué es lo que ve que hace aquí, pero vamos a darle con tranquilidad. Si tenemos que pasar una ronda de más, lo hacemos, ¿ok? Cero presión. Vamos a intentar esto de los cristales, aunque en esta zona no me lo sé muy bien. No es que tenemos que ir en la ronda 5 a la pelea obligado. No, no. Para nada. PhD. Bienvenido, Sebas, YouTube. Un saludo para ti, brother. Uno de los miembros de este canal. Qué barbaridad. PhD. Lo único malo de estas pistolas es que siento que la munición se me puede ir demasiado rápido. Conociéndome, aparte. Ponla en la tumba. Es que esa no la puedo poner. O sea, esa no la tengo aquí en mi aparatito, bro. ¿Me perdonas? Espero que me perdone, niño. Perdóname. Ok, creo que la siguiente está aquí abajo. Ah. Hice enojea. Ok, ya perdí, ¿eh? Ya perdí esto. No lo veo. Time for the kill. Todos los cristales es lo peor que hay. Me saludas aquí apoyando a la causa X de... Ojo. Aguanta, tenemos más donaciones. ¿Esto qué es? ¡Qué locura! ¡Rifty! Me saludas aquí apoyando a la causa Rifty. Muchísimas gracias, brother. Gracias por esa donación. Bienvenido, bro. O sea, lo único bueno de este paso es que al menos salen un montón de zombies, supongo. O sea, al menos vale la pena para sacar puntito. Y esto, el que no lo sepa, es una misión secundaria para aumentar la rareza de tu arma a un nivel nada más. O sea, digamos que en esta ronda no creo que lo valga tanto, pero... Pero le damos. No hay problema. No hay ningún problema. Ah, pero no sé, no lo veo. ¡No lo veo! ¡Ay, no! Ya perdí. ¡Ay! Voy a matar a los zombies entonces. Para ustedes, ¿cuál es la mejor arma de todo Outbreak? Supongo que las escopetas, ¿no? La gallo. O sea, no falla. PhD. La gallo creo que es la que todos queremos siempre. Siempre nos acompaña. ¡El Miklo! Saludos desde Honduras. Miklo, bienvenido. Ya falla. ¡Miklo, bienvenido! Un saludo hasta Honduras, brother. Los Sniper. ¡Uy! ¿Qué demonios? Los Sniper, dice. ¿Qué te pasa, Julián? ¿Cómo estás? Ah, porque tienes dos pistolas. Ah, pero es que esto es normal, Lairbag. O sea, todas las pistolas tienen accesorios para doble. Todas. O sea, lo que pasa es que creo que es el último nivel, bro. ¡Ojo! ¡Christian Ochoa! ¡Christian, gracias por otra donación, Gamey! ¿Te gustaría conocer a Argentina? Claro, me gustaría ir a un partido de River en el Monumental de Nunes. Claro, sí, sí, me gustaría viajar. Me encantaría, bro. ¡Gracias, Christian! ¿Sabes lo malo? Que no hay plata, bro. Esa es la vaina. Que no hay plata para poder viajar por el mundo. Ah, y bueno, obviamente, o sea... Viajar así, de repente, solo... Yo no me iría solo. O sea, a mí me gustaría viajar con alguien, pues. Como que solo me da miedo, man. He visto muchas películas de terror, ¿no? De que el típico que se va viajando a lo loco y... Termina muerto, como la de Hostal. O sea, quisiera viajar con gente. No sé, con un grupo. Yo soy hincha de River, a huevos. Fue cuando yo también soy de River. Que el muñeco gallardo venga al Madrid. Destruye puertas. Ah, este me gusta este reto. Este me late. ¿Ustedes normalmente en qué ronda se van a la boss fight? Yo suelo ir a las 5, si se puede. Brian, eres rico. Brian, es demasiado amable. Brian, pero... Te voy a decirte una cosa. O sea, espero que... Que eso que esté donando, bro. Que sea de su platica, ¿ok? O sea, no esté agarrando plata de su papá por si acaso, ¿eh? Eso no tienes que hacerlo, ¿eh? No es necesario, bro. No es necesario. Ya has donado demasiado, créeme. Gracias. Gracias por tu apoyo increíble, brother. Impresionante. Pues me acabo de enterar... Ah, qué raro el derback. Qué raro, bro. Sí, se puede en dual, ¿eh? O sea, la 1911 la puedes tener dual. O sea, pero nunca te tocaban en la caja las pistolas duales. De nada. Qué raro, ¿eh? Hasta la RK7 esa. ¿Cómo se llama aquí la RK7? La Garrison, creo. La Hauer no era tu favorita. No, o sea, la Hauer... Si me la dan la caja o algo, la agarro. No se preocupen. Pero es que estas armas están cheteadas, men. Se los juro que están muy cheteadas estas pistolitas. Y como las tengo en materia oscura, además, quería presumir. Ah, Diamantica. Eso, y Garrison era en Black Ops 4, perdón. Y Diamantica. Ey, vamos a hacer los retos, pues, gaming. Vamos a hacer este. Ando perdido. Como que ando dando vueltas a lo loco, ¿no? A ver, qué pedo. ¿Me recuerdas? Hola, Paco. Bienvenido. Hoy lo hice y perdí en la pelea. ¿Por qué perdiste? O sea, ¿moriste por los zombies que vean que son muchos o por falta de tiempo? Es que eso es lo que me da miedo, loco. Perder por falta de tiempo. Muy común que pase. Sí, exacto, Julián. La arma de clavos. Espero que esté buena, men. ¡Qué rí! Gracias por la donación. ¡Qué rí! Gracias por la donación. ¿Por qué te ponés ese nombre? Pues, qué río. ¡Ay! ¡Ay! Peggy 18. No me gusta que te pongas esos nombres. Te voy a reportar con YouTube. Que te mejores de la garganta. Gracias, Paco. Gracias. A ver qué me dice la doctora. El jueves voy. O sea, el jueves voy a hacer directo de Outbreak al menos dos horitas y después tengo un cita con la doctora. Se supone. O sea, si puedo, hablo con mi papá para que la cambiemos al menos. O sea, es que la doctora nos dijo que solamente esta semana habría cita. Cuidado con la luz. O sea, no importa. La salud es primero. Chato, ¿ustedes sabían esto? Allí arriba sale cuánto tiempo le queda al dragón para llenarlo, men. ¿Sabían eso? ¿Vieron? O sea, ya me queda poquito tiempo. Cuidado. Que verga, escuché algo aquí. No sé si fue un trueno o algo. Qué miedo. ¿Vieron? Ya me queda poquito tiempo, ¿no? Vamos. Hola, Dark Soldier. Bienvenido. Tener cuidado en este paso que se puede complicar muchísimo. Ah, ya lo llené. Excelente. Sí. Ah, what the fuck. No sabía. Yo lo vi en un video de Twitter, men. Que ahí arriba. Aquí sale el tiempo que te queda para llenarlo. Qué locura, men. Qué locura. Vamos aprendiendo ahí poco a poco. Las pistolas son... No, miren. Las pistolas nuevas son me. Manuel, no me digas eso, bro. Porfa. No me digas eso que... No me digas eso. No me digas eso. Hola, Oscar. Bienvenido. Tienen que ser buenas, Manuel. Tienen que ser buenos. RPD. Creo que no tengo clase para la RPD. Me parece. A ver. Sí, ¿no? Ahora voy a ponerle... No sé, esto. Uy, este como un flash está raro. Vamos. Ok. Y ahora deberíamos hacer el perk gratis antes de hacer la misión principal. Vamos a agarrar un carrito por acá. Tu voz está madurando. Gracias. Estoy en la pubertad. Es por eso, chicos. Ah, nada más transmites por YouTube. No, también hago Twitch, pero... O sea, no al mismo tiempo. Otras cosas. Como variedad, pues. Estoy jugando recién. Ivo el 8. Estoy a un directo de terminarlo. Por si te interesa saber, bro. A un directo, nada más. Eh... A ver, Alnú. Vamos a tener que... No, marico. Bloqueamos a Alnú. Lo único que hace es poner puros puntos. ¿Qué le pasa, Alnú? ¿Estás demente o qué? ¿Qué te pasa, pues? Ay, verga. Alnú como que no tiene amigos. Alnú, ¿qué te pasa, pues? Verga, buen loco. Bienvenido, caseta. Bienvenido. Alnú está tostado. Si vuelve y empieza a hacer lo mismo, lo bloquean ya de uno, ¿ok? Por favor. Háganme el paro, please. Cuando hace ese tipo de cosas, de que pone puntos 20 veces seguidas, pues pierdo muchos mensajes de ustedes. Saludos, Shamilo Blue. ¿Qué tal? Está enviando un código morse. No creo. No creo, ¿ven? Que falta de respeto ese, bro. Le falta un poco de atención en la casa, al parecer. Un poco, no. Demasiado, ¿eh? Ok. Aquí le activamos el anillo de fuego y que Dios nos ampare, creo. Vamos, Requiem. ¿Por qué es tan oculto? ¿Por qué es tan oculto el directo? No es tan oculto, bro. Está en público, hijo mío. ¿Cómo es oculto? ¿Para cuando easter egg de Origins? No, todavía no. Hace poco lo hice. ¿Qué dices, niño? Hace poquito lo hice. Me recomienda... ¿Qué me recomiendas para hacer rondas en Five? Te recomiendo que no lo juegues. No sé, ese mapa es muy peludo. Es normal que cueste, bro. Es normal. Si fuera... Si fuera Classify, bueno, es un poquito más sencillo. Pero, obviamente, la parte donde tienes que dar vueltas es la parte central esta de... ¿Cómo se llama? Máquinas. No sé cómo se llama. No sé cuál es el nombre. ¡Roy! Saludos desde el trabajo, bro. Suerte en el easter egg, Roy. Siempre... Siempre donando cuando está en la chamba. Gracias, Roy. Y que lejos me pusieron la calavera, ¿no? Gracias, Roy. Nunca lo ponen tan lejos. Oh, sí. Oh, sí. Verga, el abogadro. Qué rabia con el abogadro. Dios. Trágame tierra, abogadro. Definitivamente el enemigo más molesto... Ya voy por ti, zapito. Míralo, míralo. Míralo, me lo echó todo. Oh. ¿Vieron? Está mal, ¿eh? Está mal. Lo reventé. Eso sí, la precisión. Quizás tenga que cambiar la sensibilidad, por si acaso. Puede ser mejor. ¡Dures! O sea, los abogadros son horribles. Son muy cobardes. Eso es lo que no me gusta, loco. Que te disparan y se van corriendo. ¡Ay, no me voy, me voy! Cobardes. No me gusta interactuar con ellos. ¿Ya vieron? No están tan mal las pistolitas. No están tan mal. Tampoco es que vamos a reventar un Panzer en dos segundos. Eh, no, todavía estoy en Play, pero... O sea, cuando salga lo de Outbreak voy a empezar jugando en Play. Y si veo que hay problemas me cambio a PC. Ya lo tuve... No lo he comprado, pero lo voy a tener que comprar en PC. Me duele, obviamente, tener que gastar otra vez en el juego, pero... ¿Cómo hago si en Play nos tienen marginados y no nos arreglan el juego? ¿Está bueno el Rambo en la miniatura? Sí. El Rambo es un crack. ¿Sabes dónde está aquí esa miniatura de Rambo? En el menú principal, cuando él se pone caminando. Le tomé como cuatro o cinco fotos hasta que encontré una buena y le quité el fondo. ¿Las pistoletas son semiautomáticas? No, no, no. Automáticas. Lo que pasa es que no dejo el gatillo presionado parejo porque se me va todo bien a ver. ¿Quién me puedo hacer moderador? ¿Soy Jesua? No, no puede ser. ¡Hola, Javi! Bienvenido. Marico, ¿saben? Yo la verdad no he dado moderadores hace tiempo porque... O sea, tampoco lo veo tan necesario. Si algún día se descontrola, pues lo haré. Y tampoco quiero que la gente luego como que... O sea, como que quiera el poder de ese moderador. Y no, no quiero. O sea, que llegue natural. Que llegue natural porque después se le sube el poder a la cabeza. ¡Hola, Tomás! Un saludo para ti. Bienvenido, Yael. Llevan cuatro intentos que hago el pinche easter egg y no lo consigo, pero en solo. Jeff. Mira, yo lo que te sugiero, Jeff, es lo siguiente. Llévate un arma en leyenda, bro. Aunque solo tenga dos paca punch, pero llévate un arma en leyenda. Porque si le pegas con una normal, no lo vas a matar fácil al abogador. O sea, no vas a poder. No vas a poder. Te lo puedo garantizar eso. ¡Hola, bro! Me encantan tus rankings. ¡Hola, Merly! Muchas gracias. Mañana voy a subir un custom que hizo un suscriptor en Waradware. Un nuevo custom de Waradware. Y está muy complicado, ¿eh? Me costó una barbaridad. Oye, hay Twitch, espero que sí. Pero cero presión, Laureano. Cero presión. O sea, déjame disfrutar aquí. Tranquilo. Tranquilo, por favor. Jimmy, ¿cómo tienes el cuchillo como cuerpo a cuerpo? Ah, ¿cómo tengo el cuchillo como cuerpo a cuerpo? Con los cristales que te dan, bro. Por subir de nivel y eso. En línea, al menos. O sea, si juegas en local, capaz que no te los dan. Pues con eso puedes mejorar la habilidad de cuerpo a cuerpo. Y te dan el Bowie. ¿Qué pedo aquí, Raul? ¿Cómo está mi sombra favorito? Pero se necesita... Una... Una PC para jugar contigo. No, Brian. Este juego es Crossflay, bro. O sea, si tienes Cold War en cualquier plataforma puedes jugar. No tienes que tener una PC, Brian. Ahorita, Brian, con los millonarios que se compró una PC, ¿no? Para jugar. No, Brian. ¡Ojo! Tenemos donación de Gerardo Hernández. Gerardo. Gracias por ese super chat. Gracias, Gerardo. Qué amable eres, brother. Qué amable. Y también... ¡Uy! Oh, no. ¡Christian! ¡Christian acaba de lanzar otro super chat! ¿Cómo... ¿Cómo va ese top? ¿What? Define como... ¡Eh! ¡Ni siquiera lo he empezado! ¡Ni siquiera he empezado el top! ¿Ok? Gente, no me conocen. O sea, yo me tomo mi tiempo con los tops. ¿En Twitch estás igual? Sí, el mismo nombre. El mismo nombre, pero no estoy en directorita. Twitch. Ok. Bueno, tenemos 10.000 puntos. Creo que le voy a meter para Caponcha esto. Y voy a comprar Quick Revive. Anomalía identificada. Hola, Virgo. ¿Qué tal? Aquí el único top eres tú. ¡Uy! Black of 3 es crossplay. No, no, no. ¡Ojo! ¡Shamilo Blue! Gracias por la donación, Shamilo. Muchas gracias, bro. Muchas, muchas gracias. Sí, ustedes vieron el trailer del nuevo juego de... De Zelda. El Breath of the Wild 2. Se ve top. Y me emocionó muchísimo el Mario Party, huevón. ¡Qué top! ¡Qué maravilla! Quiero jugar ese nuevo Mario Party. Verdanks ya estaba condenada. ¿Qué va a pasar en Warzone? Es que yo no revisé nada de la actualización de Warzone. Bienvenidos aquí a El Navarro. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo te trata la vida? Siempre o casi... O cuando terminas directo en YouTube, vas a Twitch o casi nunca. No, o sea... Últimamente he estado un poco más activo en Twitch. Pero todos los días en Twitch. Pero no todos los días puedo. No todos los días puedo porque es que... O sea... Llego a un punto en el que escucharme tantas horas seguidas ya. Me aburre. Yo no sé cómo ustedes me aguantan en directo, de verdad. Yo escucho mi voz y digo... ¡Ay! ¿Cómo aguantan ese gaming? Solo quedan unos satélites en el mapa en Verdansk. Ah, ok, ok. O sea, no es nada entonces. Yo te hablé por Twitter. ¿Te respondí tomas o no? No te respondí seguro. Sorry. ¡Hola, Zanes! Ahí vieron mi historia en Instagram. Tenía que hacerle publicidad a esta vaina. Ok. Quiero esto. ¿1.400 restos? ¿Es real? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Es demasiado! Me late chocolate. Y revive. Y bueno, creo que ya, ¿no? Sí, vámonos al siguiente nivel. Esperemos que haya... Horda sobre todo eso. Una pregunta. ¿Quién me recomiendas? ¿Black Ops 3 o Cold War? Bueno, ¿Black Ops 3 si vas a comprar todos los DLCs? Sí, bro. Si no, entonces cómprate Cold War porque son gratis los DLCs. O sea, ¿qué Black Ops 3 con 14 mapas en total? Si compras todo el contenido es muchísimo. Sanatorium. El mapa que no se ve nada. El mapa que vamos ciego. Y mi, ya mañana me compro Black Ops 3 con todos los DLCs. ¡A huevo, Vic! Y por esta razón, hay que comprar el juego en PC. Porque ya no... O en Xbox. En cualquiera de los dos. ¡Oh, Dios! Voy a cambiar la versión de Play 4. A ver. Marico, qué vergüenza con este juego. ¡Qué pedo, men! Marico, ¿será que voy a hacer un video quejándome de Cold War? Lo voy a hacer. Porque es que me están estafando. O sea, yo pagué por un juego y me están robando dinero aquí, men. ¡Hola! ¡Treyarch! ¡Ponte las pilas! Marico, mira. Yo no entiendo. Nos burlamos un montón. Bueno. Sí, me meto yo también ahí. Yo compré el juego. O sea, recibió un montón de odio esto de Cyberpunk. Marico, ese juego no crashaba tanto. Solamente tenía bugs extraños. Pero no crashaba tanto como esto. O sea, este juego es una vergüenza ahorita en Play. Por eso es que yo ese día les dije que ya no aguanto lo de los crasheos. Porque de verdad es una vergüenza, men. O sea, no puede ser. No puede ser. Sí, voy a tener que hacer un video dándole palos a Cold War. Porque es que se lo merece, men. Si yo dije que Black Ops 4 crashaba mucho. O sea, este no se queda... Bueno, dale. Este no se queda atrás, men. A ver. No, iba a comprar el juego ahorita, pero no. Sí, y hablando de la secuela de Zelda me emociona mucho, la verdad. Aunque me imagino que van a hacer ahora que tengas que estar muchísimo tiempo en el aire y eso. Porque dijeron que vas a explorar el cielo. Esa es la parte que no entiendo bien. Habrá que ver, habrá que ver. Hola, César. A mí en PS4 no me crasheó nunca. Lo conoce porque tienes mucha suerte, men. Sí lo vi, Diego, pero no me llamó mucho la atención. ¿Qué es con militares ahora, no? O sea, los que la tienen en PS4 y no les crashea tienen mucha suerte. O sea, considérense bendecidos, men. Porque de verdad, tienen mucha suerte. A Pequeño le crasheó también. Todo el tiempo le crasheó a Pequeño. Y a Franshu se le pone la guía en la pelea final. ¿No se acuerdan? ¡Ojo! ¡Christian Ochoa! ¡Pantalla azul! Son terribles los de Treyarch. Verga. De hecho, sí, bro. Gracias por la donación. Sí, no se puede defender el indefendible. Son terribles los de Treyarch. De verdad. Son terribles. ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! Gaming, ¿cómo puedo donarte dinero de Play? No tienes que donar, bro. Aparte, ¿por qué me quieres donar dinero de Play, bro? Quédate con tu dinero, bro. O sea, tú le quieres meter dinero a la Play y donámelo a mí. ¿Qué ves? Eso no se puede, bro, aparte. No, bro. Eso no es posible. ¡Let's do this! Treyarch y optimización no coinciden. Ya sé, Julián. Más de un año sin pasar por aquí. Hola. ¿No te recuerdo, Andrés? Deberías hacer un video jugando la versión de Zombies de 10. Ah, no. Yo sé. Yo he visto esos mapas, pero están muy culeros, men. O sea, el gameplay es horrible, men. ¡Let's do this! Bienvenido, doctora. Vamos, doctora Grey. Bueno, yo no sé si con la nueva actualización que van a lanzar, o el contenido nuevo, van a poner algún parche. Pero esperemos que sí, loco. Algo que ayuda al juego, porque está ahorita en una etapa crítica. Crítica. O sea, lo otro sería en la Xbox, pero yo no quiero abrir la Xbox serie. No la quiero abrir. ¿Puedo jugar contigo? No, de teléfono no se puede, Brian. De teléfono no se puede. Brian, pero... Brian, me preocupa un poco. ¿Cuántos años tienes tú, Brian? Brian, no me digas que le agarraste la tarjeta a tu papá para donar, ¿eh? No me digas eso, porque si no... Yo no puedo dar reembolso aquí, bro. Esto no es como Paypal, ¿eh? Me preocupa, ¿eh? Me preocupa. Brian, parece que juega en teléfono nada más, ¿o qué? Cold War Mobile. Andale, Cold War Mobile. ¿Se viene la Raygon? Ah, no. Armaduría. Qué amable. Qué amable sujeto. Bien, vámonos. Tengo ocho años, ¿ok? Sí. La huevo era ocho años. Te creo doce, Brian, ¿eh? Te creo que tengas doce. Renuevo, renuevo, Brian. Hola, la papa frita. Hola, papa loco. Es que quiero donar. ¿Qué tienes que donar, bro? ¿Qué tienes que donar? Le dije a la señora que me cortara el cabello un poco y me dejó calvo. Alamadre, eso es horrible. Ouch. ¿Pero qué? ¿Te quejaste o qué pedo? Pobrecita, men. Pobrecita, men. No era su intención. Déjate calvo, bro. Y si te hice un paro. Para que te vieras mejor. Hola, Tania. Hola, Flo. Tú me encantas. Uy. Te hice un fanart de tu cara. ¿Cómo te imaginaste mi cara? Coño, dime que me hiciste más o menos decente, por favor. Porque en la vida real estoy para diablo. ¿Te gusta el nuevo mapa? Sí, sí, sí. Mauer, pero hay que ver gameplay, ¿no? Pero si me gusta, claro que sí. Debería de estar haciendo tareas, pero estoy viendo tu directo, Simón. Ponme de fondo y la tarea es lo primordial, hermano. La tarea es lo primordial. Ya. Dime, escuché por ahí que te llamas Carlos. ¿Quién te dijo esa barbaridad? Sí, eso no es secreto, bro. De verdad, me llamo Carlos. Ojo, chicos, qué locura con las donaciones. A ver. ¡Caseta, Brian! Con razón me siento con suerte sin los crasheos. Brian, a ti nunca te he crasheado. Qué leche, man. Qué leche, bro. Muchas gracias, Brian. Qué suerte para ti. Y también tenemos donación de... ¡Christian Ochoa! Esta es la última. Mañana se trabaja. Buena suerte en el directo. Te quiero, Gaming. ¡Christian! Gracias por el apoyo, bro. Que te vaya muy bien, brother. Que te vaya muy, muy bien. Gracias por tu apoyo. Descansa. Yo también te aprecio, bro. Que lo sepáis. Mi apellido Carlos Channel. ¡Cuidado con la luz! Soy Carlos Channel. Ah, me saltó una donación. A ver, perdónenme. Ya va, espérenme. Déjenme revisar por acá, entonces. Hay una opción aquí del chat del directo, pero ya no se guardan las donaciones. No sé por qué. Qué raro. Está como buggeado esto. ¿Ese es por mi compu? Me saltó una donación. ¿Es cierto eso? ¿Alguien me puede confirmar? Yo no veo nada. Yo no veo que me haya saltado donación. No la veo. Yo creo que sí la leí. Ok, ok, ok. Estamos bien. Perfecto. Sí de Gerardo. Pero a ver, ¿qué decía lo de Gerardo? Es que no la veo, men. No veo la donación de Gerardo. No me sale ya. O sea, no me sale aquí. ¿Es lo único que le da miedo jugar zombie en solo? A mí solo se me ha crashado una vez en base Z. Ah, no. ¿Y si hablamos de base Z? No. Me ha crashado como 40 veces, gente. Base Z creo que es el mapa más inestable de todo. La máxima potencia. Ok, perfecto. Bien. Zelda Ocarina o Breath. A ver, Breath of the Wild me gustó. El único problema que tengo con ese juego es que los templos son muy genéricos. Y los que hayan jugado Zelda sabrán que esa es una de las partes más épicas del juego. Que los templos tienen personalidad y eso. En este último los templos eran muy básicos todos. O sea, tenían un diseño ahí medio futurista extraño. El Majora's Mask es el que más me gusta a mí. A mí también. A mí también. Ese juego me marcó en mi infancia. Me daba miedo aparte. Eres muy cobalde. Nunca he jugado un Zelda. Deberías. Si puedes, debería, bro. Querías darle una oportunidad. ¿Cuáles son esas duales? La AMP-63. AMP-63. Ah, Gaming usó juegos piratas. Ah, bueno. Podrías bajo un emulador entonces. Y pruebas los Zeldas ahí en emulador y ya. Easy peasy. Ya te sacaste el diamante morado. Claro, obvio. O sea, es que para poder sacar diamante... Para poder sacar materia oscura tienes que tener diamante antes. Pero quería usar materia oscura. Últimamente estaba usando mucho diamante, ¿no se acuerdan? Con la escopeta. Excelente. Esas duales son buenas, pero lo malo es la munición. Sí, hay un cañón que podía haberle puesto que creo que me daba como 7 balas más. Pero, ah, da igual. Hola, Reinaldo. Bienvenido, bro. ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? Ya me crashó una vez. Contador de crash. Voy a poner los directos de Cold War. Hola, Junior. Un saludo para ti. Bienvenido. ¿Qué equipamiento sería el ideal para matar a la boss? Equipamiento. Bueno, llévate los dos monos si quieres. O inyecciones. ¿Sabes lo malo que las inyecciones? Yo me las llevo a veces, pero es que las gasto muy rápido. Me pongo nervioso y las activo todas de una vez. Por eso yo no me las llevo. Un monito. Y el helicóptero. Llévate helicóptero, bro. No te vayas hasta llevando Dead Machine. Esa ahí no sirve para nada la Dead Machine. Eso no le hace nada al abogado, bro. Helicóptero y ya. Si te puedes tomar un respiro también. Bien. A ver. Bueno, vamos a agarrar esto. ¿Por qué no? Gracias. Yo ocupo el cañón con más daño. ¿Pero de qué? De esta arma, bro. Del top de todos los mapas de... Yo no sé si voy a poder hacer un top de Cold War, ¿eh? A estas alturas creo que no. Me parece que no voy a poder. Y acuérdenme cuando haga directo de lo de Cold War que le quite volumen a la música, ¿eh? ¿Qué coño se acuerdan que en el anterior terminó fatal? ¿Para qué sirve lo de máxima potencia? Te rellena el especialista. Ese power-up estaba en Black Ops 4. Porque saben que tenías el especialista este, las Ragnaroks o la Katana. Y lo reciclaron. Ese power-up también ya estaba en el juego desde el principio, solo que nada más estaba en arremetida. ¡Carlos Mendoza! Gracias por la donación, Carlos. ¡B-H-D! 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 ¡Hola, Dego! ¿Voy bien? ¿Tú qué tal? ¡Voy muy bien! He hecho una pregunta. ¿Se acuerdan que en el video que yo hice de... Me mataron. ¿Se acuerdan que en el video que yo hice de Transi de Plutonium? Les pregunté que cómo se podía jugar esos mapas de granja, ¿no? O sea, granja de supervivencia, eso. Digo, granja no. ¿Cómo se llama? La cabaña, perdón. Entonces ustedes me dijeron que eran los servidores públicos. Pero yo estaba revisando y no me sale el de granja. Solo me sale el del túnel, men. O sea, no hay de... No hay de eso. ¡Ojo! ¡Isaac Ponce! Gracias por la donación, Isaac. Muchas gracias, brother. Gracias. Eres muy amable. Me pasé a donación. ¿Me pasé a otra donación? ¡Ah, sí! ¡Kuroi Sencheis! Gracias por la donación, Kuroi. ¡Arigato gozaimasu! Gracias, Kuroi. Gracias por ese super chat. Gracias. También vi que... O sea, se me hizo muy extraño esto. O sea, hay un servidor que creo que va rotando los mapas de supervivencia. Y hay uno que hicieron del nacher un tótem de tránsito. No mames, ¿en serio? O sea, qué hueva, men. ¡Qué hueva con eso! O sea, me uní a ese servidor y me salí de una vez. Dije, ¿qué es esto, men? ¿Qué es esto? Me largo. ¿Para qué quiero jugar nacher un tótem de supervivencia de tránsito, bro? ¡Qué aburrido! Hace directo por Twitch de variedad. Denny, no estés poniendo puros puntos porque si no vas para afuera bloqueado, men. Estás advertido ya. Si vas a estar poniendo puros puntos y ya para llamar la atención, para afuera, men. Le llamo a seguridad. ¿Se le ha actualizado en PS4? Sí, ya están las dos actualizaciones. PS4 y PS5. ¿Y los de bots? ¿Me pueden confirmar? Supongo que también. ¿Hay más húter? Ah, no, pero es protección. Es de aguantar en un sitio, creo, ¿no? A ver. Ah, no, del carrito, creo. Ya veremos. No sé qué estoy diciendo. Sí, yo creo que sí voy a hacer Twitch, aunque no sé si sigue crasheando esta vaina aquí. Esperemos que no crashe de más. Hola, sin ofender. ¿Qué pedo? Hola, don Felipe. Un saludo para ti. Gracias a todos los que han reventado ese botón de like. Gracias. Vamos a llegar a 750 likes. ¡Ojo! ¡Carlos Mendoza! Saludos líder, excelente trabajo como siempre. Muchas gracias, bro. Líder. Gracias, bro. Líder. Ah, esto está bueno. Es el que hicimos ahorita. Gracias, bro. Gracias. Saludos líder, excelente trabajo como siempre. Hola, Willard Wilder. Soy Willard Wilder. Maestro de lo macabro. Tomás, ¿qué tal? Ok. ¡Qué miedo! Perímetro definido. Entra, Paju. ¡Ey! ¡Ey! ¡Me sirve! Gracias. Excelente. Eliminado. ¡Ojo! También tenemos donación de Reolateng. Hola, Gaming. Hola, Reolateng. ¿Ese nombre de qué es, bro? Reolateng. Gracias, bro. Gracias con mucho esa donación. Un saludo para ti. Bienvenido. Reolateng. Nunca había escuchado esa vaina. Hola, Gaming. Hola, bro. Gracias por tu apoyo. Gracias. Con todas esas donaciones, ya me voy a poder comprar Coldware en PC. Inversión para el canal. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. ¡Vámonos! Tuve que ir a las presenciales. O sea, a las clases. Pero... ¿Con sana distancia? ¿O están vacunados? ¿O qué onda? ¿O les vale? Cuidado, eh. ¿Qué otro tipo muerto? Hola, César Jr. César YouTube, perdón. A ver qué tenemos fuera acá. Nada épico. ¿Por qué usas la MP? Porque están muy buenas, bro. Tranquilos que la gallo la conseguiré después. O la M16, la que sé que me dé. Creo que es más fácil tener la gallo, supongo, porque se sabe en la pared. ¿Tienes todas las armas con materia oscura? No. Ya, casi me rompen esta vaina y yo rompiendo cristales. Ah, qué crack, eh, men. Qué pedazo de crack eres, niño. No, 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 no. Y nadie me dijo, chicos. Qué malo es. Los voy a regañar. Los voy a castigar. Saludos, Leandro, que se está en Costa Rica. Ay, ay, ay. Saludos, bro. ¡Saluditos! Hola, me encantan tus videos y directos. Así seguiré, bro. Gracias por apoyar. Bueno, eso estuvo demasiado cerca. Qué aterrador. Me da un poquito de miedo ir ahorita a hacer la calavera porque no tengo la habilidad. Es que si hay un... No creo que haya Panzer, ¿no? Pero por si llega a haber uno, se puede poner feo. Se puede complicar. ¿Cómo te llamas en Twitch? Igual, el mismo nombre. Eh, hola. Pasa. Ya. ¿Cómo estás? Muy bien, Martín. ¿Tú qué onda? ¿Qué hicieron hoy? ¿Cuándo salen de vacaciones ustedes, pues? No tienen vacaciones. Bien, 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 bien. Hola, Connor. Saludos. Me gusta la música de tu directo. Bueno, hoy nada más tengo como ocho canciones, eh. La verdad. Espero que no te aburras de ellas. Yo estaba a las 12 de la noche jugando Moon Air 51 y soné ese ruido y me asusté y me mataron. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Entraste en pánico. La cosa es que hacías a esa hora jugando Moon. Esa es la parte que no me cuadra. ¿Qué hacías jugando eso? Voy a decir algo. La canción de Mule Kick creo que la voy a quitar porque no me gusta, ¿ven? No me gusta ese sonido de burro que hace cada rato. Está medio extraño. Era sábado. ¡Hola, Ángel! ¡Vete, dale, Paco! Suerte con la tarea, bro. ¡Mucha suerte! Esta sí está chévere. ¡Hola! ¡Hola! ¡Speedcala! Que esa armadura me va a hacer un parote que no es normal. ¡Vámonos! ¡Quítala de Widow jamás! ¡Nunca! Este es el tutorial del easter egg, sí. Adiós, me despido que tengo que ir. Cuídate, Brian. Gracias por tu apoyo increíble. Que te vaya muy bien. Adiós. Estamos a nada. Estamos a 5 likes de los 800. Claro que llegaremos. Obviamente que sí. Obviamente que sí. Si les ha crashado Kullward, dejen un like. Dejen un sabroso like. ¿Cuándo directo de 9? Por ahora no. Estoy bien, gracias. ¡Castíguenlo! Ya voy, Weaver. ¿Puedes colocar la de Widow? Ahí voy. Ahí está. La actualización se tiene que instalar ya de una. No, o sea, se descarga y después se instala. Aquí estás usando a uno genérico, pero que tiene una máscara así tipo Payday. Está top. Quieto, zapito, Glock, Glock, los dos. No sé quién es más cobarde. ¿Quién de los dos? Eliminados. Son unos perdedores. Qué raro. ¿Qué hago esto en las calaveras? Y hay como un mangler siempre rezagado. Vaya dato perturbador. ¿No tienes una de Bad Bunny en el stream deck? Ay, sí, Bad Bunny. Sí. Seguro que sí. Ojo, ya somos... Nah, weón, no. O sea, ¿vieron eso? Llegamos a 900 likes así. O sea, 100 personas me han confirmado que les ha petado el juego. Hay una nueva estadística que metió YouTube ahora. Pero no sé si es cierto. Se llama cadencia del chat. Cuando termina un directo. Se supone que es la cantidad de mensajes que mandan por minuto. Y decía 200 mensajes. O sea, no puede ser. No puede ser que haya 200 mensajes por minuto. Imposible, ¿no? O sea, pero imagínense que siquiera haya 100. Esperan así que los pueda leer. Es imposible. Es imposible, chicos. Muchos bots. Hola, Sombra Frosty. Se vino Transit Berlin. ¿Te imaginas una colaboración de Call of Duty con Payday? Bueno, esto sería lo más cercano, creo. A ver. Para Juker. Qué suerte que me ha dado. Voy a comprar de una vez de Sheldtack. ¿Quieres? O mejor está menos. Sí, está menos. Ahí estamos. Bien. Bueno, dale. Cambia rápido de mapa. No quiero ver. No quiero mirar. No quiero mirar. Me cambió la versión de Play 4, ¿verdad? No quiero ver. Voy a miro para otro lado. Por favor, no petes. Ay, Dios. No digan nada. Aguante la respiración. Ok, ya. Uf. Creo que no petó. Bueno. O sea, pero... ¿Ustedes saben lo triste de tener que jugar así, loco? Que estoy jugando con miedo. Yo pagué por este juego. A mí no me lo regalaron. O sea, ¿yo por qué tengo que jugar con miedo de que vaya a cerrarse solo? ¿What? O sea, eso no está top. Eso no está top. Tener que jugar todo asustado de que... Coño, marico. Ojalá que no pete. ¿Qué pedo, men? Y que fuera en la época que uno estaba con los cartuchos de 64. O en la época que se rayaban los discos y vaina. No, men. Para nada. ¿Qué pasa, Cindy? Un saludo. Sí, o sea, no puede ser. Qué barbaridad. Hola, Maribel. Ya puedo respirar. Ya, ya, ya. Tengo unas ganas de reventar la horda de una vez. Vamos para allá. Reventa ese sapito que lo... De energía y neutraliza. ¿Viste el E3 de Nintendo? Sí, lo vi. Todo más o menos. Te digo, Mario Party me encantó. El de Zelda también. Pero bueno, hace falta algo que jode todavía. Y yo no sé por qué... ¿Por qué la gente le emociona tanto a Mario Golf? ¿No les parece aburrido el golf en general? O sea, yo no sé por qué la gente le emociona tanto. Mario Tennis sí me gusta. Mario Golf. Hola, Santi. ¿Qué tal? Bienvenido. Oye, ¿puedes mandarle un saludo a Rosa? Sí, sí. Un saludo para Rosa Melano. Eres el primero en la historia de mi canal que pone ese nombre, bro. Siéntete orgulloso. El primero en la historia que pone eso. Nice con la MP. Claro, Fran, yo quiero probar. Pero ¿sabes una cosa muy bonita? Ya me petó el juego una vez. Estamos siendo contador de crasheos. ¿Crees que saquen Chronicles en Cold War? No creo. A este ritmo no creo. Pero bueno, habrá que esperar. Es que si lo sacan igual sería después, no todavía. No me apagues la moto, por favor. No te pases. Gracias. Qué amable. No mames. No, no te vayas. No te vayas que voy por ti, sapito. Ok. Eliminado. El enemigo más castroso de la historia. Dicho casualmente, Me metí en Reddit hace poco el de Call of Duty Zombie. Y vi una imagen del último God of War que sale Kratos pegándole un golpe en la cara a uno. Al primer enemigo grande que tienes. Y decía, mi sentimiento cada vez que me toca uno de estos abogados. Y es verdad. Son tan pesados que Dios mío. Ven pa' acá, ven pa' acá. Bueno, la verdad, contra este no está muy top. Sería bueno que si uno saltara, Pueda esquivar el ataque de la horda. Que sea real. Muere. Ja. Qué exagerado. La 19-11 es la clave. ¡Eh! ¡Adelante! Cuidadito, cuidadito, que me va a tronar. Ah, en cuanto sale la nueva temporada. ¿En cuánto tiempo? Falta poco. Preguntale a Franshu. ¡Ay! ¿Y esto qué se supone que es, fue? No entiendo qué es eso. Marico, eh... Hola. ¿Por qué son tan malas ahora? ¡No! Me va a matar este sucio. No te atrevas. No te atrevas. No te atrevas, eh. Zapito, glok, glok. Ya te tengo en salsita. Buena. Dale, abra la boquita. Que abra la boquita, por favor. Abra la boquita, pa' que lo reventemos. De una. O sea, en estas peleas, la verdad, no me entero de nada, man. No me entero de nada. Hay tantos enemigos que te pegan de todos lados que... Hay una caja de munición ahí. ¿Desde cuándo está esa caja ahí? Oh. Tres, dos, uno, cero. Por fin. Adiós. Dame la Raygon. Para que valga la pena. Rayos. Sniper en leyenda. Qué raro, ¿no? Refresco elemental. Bueno, al menos así siento que le gané un poquito. Bien, vamos. El barret legendario. Sí, qué maravilla. Probablemente de las peores armas de todo el juego, ¿eh? Qué vaina. Y creo que no exagero cuando digo eso. O sea, la barret es lamentable que este juego. Ahorita viene uno. No, mentira. Con la barret yo le hice 50 millones de daño. No, mames. Imposible. Oye, ¿qué opinas de la escopeta de tambor? La... Sí, esa dicen que es muy buena, pero yo no la he usado. O sea, esa en su forma básica es mala, pero dicen que una vez que la paca ponchea es buenísima ya, ¿no? Está rotísima. ¿Cómo se llama la Street Sweeper, no? M60. Voy a agarrar esta. Aplicar proyecto. No tengo. Corre, 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 que te voy a tronar. Dale, corre. Eh, pero estás muy lejos, bro. Espérame. Adiós. Recarga de 5 en 5 está muy top. ¿Qué crees que saquen en zombies en la temporada 4 de Cold War? Luego, pero eso no es una sorpresa, ya se sabe. O sea, un nuevo mapa de Outbreak con su easter egg. Y a mitad de temporada, o sea, en julio vamos a tener el mapa nuevo. Yo hice un video al respecto. No es ningún secreto eso, bro. Ya se sabe todo. No me van a sorprender de repente, bro. No hay que especular. ¿Cuál crees que sea la mejor arma de Cold War Zombies? No, yo creo que las escopetas siguen siendo las mejores, ¿verdad? O sea, serían las dos escopetas. M16. O sea, estas están buenas ahorita, pero seguro que les va a meter un nerfeo. ¿Y cuál otra? ¿Cuál otra puede ser? Bueno, quizá una de las pesadas. A la que la nueva pesada sea buenísima, esperemos. Lo que sí sabemos es que habrá, serán las caídas de servidor garantizado. Y los crasheos. En las notas del parche también decía que el perk es con el nuevo mapa. Ah, sí, también. El mapa nuevo va a tener, obviamente, nuevas armas especiales. Nuevo perk. Que seguramente sea Double Tap, porque creo que es necesario ya. Y ya, por ahora más nada, ¿no? Hola, Jack. ¿Qué pedo? ¿Qué onda, Valex? ¿Cómo demonios? No, era para acá, señorito. Marcando el objetivo. Bien. Seferina, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Franchu, vamos a tener que hablar entonces por Discord, ¿eh? Porque me va a comprar el juego para PC, ¿ven? ¿Te imaginas que termine siendo el Double Tap 1.0? No, imposible. Imposible. Aunque, bueno, podrían decir, como pueden comprar munición y vaina, pero no, no, no. Sería horrible. Cada vez que me saluda, me siento el favorito de Dios. Que exagerado eres, bro. What the fuck? Que exagerado eres, bro. Oh, Dios. Es solo un saludo, men. ¿Qué demonios? No me hypees tanto un saludo, bro. Dale, perfecto. ¿Qué pedo, pequeño? ¿Qué? Vamos a ver dónde salen los enemigos. Aquí están. Doctora. Confirma, Grey. Oh, Dios. Oh, Dios. Afuera. Zapito. Bien. Bien, bien, bien. Ahora sí no me perdí a tu directo. Hola. Ah, mira, aquí sí hay panzas. Oh, no. Oh, no. A ver. Sí. Sí, sí está bien. Sí está bien. Horda neutralizada. Estoy esperando a ver si me van a rey con algo. Bien, pedo, ¿verdad? Imposible. ¿Quién más está en la ducha? Geomar, ¿de qué hablas, bro? Te pasaste de tachas hoy, creo. Y ahí hacemos el último. De una. ¿Por qué eso pasa a veces? De que una persona viene y comenta una vaina así random. O sea, me da miedo eso. ¿Qué quiere decir, pues? ¿Están drogados o qué? Se pasaron de G-Fuel. Hola, 710 Hacker. Bienvenido. Quizás va a ser tu volta por 1.0, pero en el nivel 1. Ah, bueno, también. Sí, puede ser, ¿verdad? Entonces así te obligan a que gastes los cristales. Es cierto, es cierto. Puede ser. Bueno, pero creo que a estas alturas todo el mundo ya mejora siempre los perks y eso. Supongo. La Recon sigue siendo Open Cold War. Sigue siendo mejor que la mayoría de armas. Sí. Pese a todo lo que le han bajado, sigue siendo buena. Un sapito. O sea, yo lo de sapo, sapito, eso se dice en Venezuela. Lo de sapito, glock, glock. Eso lo decía mi hermano cuando era pequeño. No sé por qué decía así, men. Decía, es un sapito, glock, glock, decía mi hermano. Y se nos pegó a todos, a mi primo y a mí. Has jugado con youtubers? Francho es youtuber, men. O con Francho, youtuber. ¿En qué consiste ese perk? ¿Cuál? 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 ¿Double tap o alguno de los que tengo? O sea, double tap es para que haga más daño a las balas. Ah, ahí viene el reto más aburrido de la historia, men. Oh, Dios. Oh, my God. Ya va. A ver. A ver si hay algo por acá. Creador de contenido. Sí, creador de contenido. Vamos. Vámonos. Go, go, go. Let's do this. Vamos. A ver, Julián. Se sabe la frase, men. Lo de traer a los aléteres. Julián. Qué pedo. Eres muy freaky, men. Qué pedo. Lo puso antes de que lo dijera. What? No, Julián. Qué freaky eres, bro. Rayos. Hola, Fer. ¿Qué tal? Tommy. Saludos. Saludos. ¿Qué? Me estás jugando con las mejores pistolas para el boss. Eso espero, Alexander. Eso espero. Ojalá que estén buenas, bro. Esperemos. Gaming, jugué mucho. Las pruebas gratis de Cold War. Ah, íralo. Íralo. Le sacó el provecho a huevo. Huevo, bro. ¿Qué arma llevas? La APM-63, se llama. Son las nuevas pistolitas. Bueno, en realidad es solamente una al principio. Y con el accesorio pueden ser duales. Hola, soy el único que ve la guiadísimo. Espero que no. Eres tú, pendejo. Nada de meter pánico a los demás. Por favor, niño. ¿Qué hablas? ¿De freaky? ¿Sabes de memoria de las cinemáticas en inglés? No, pero no de estas vainas. No de estas... O sea, sí, claro. Yo me sé la frase de Samantha en Origins. Me la sé en español en inglés. Obviamente. Bueno, no todas, eh. No todas. Cuando le hablo a cada personaje, ese sí no me la sé. Cuando dicen, Nicolai. Nicolai. No estoy ahorita en directo en Twitch porque yo no hago directo en dos plataformas a la vez. Cerra la puerta. No, cierra la puerta, bro. Ahí está. Nadie me va a ver aquí. No, ya voy a salir porque viene un mangler. No, 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 no. Qué miedo con el mangler. Está caro el Cold War. Hay que esperar hasta Navidad. Hace poco estaba en oferta, bro. De hecho, eso es una cosa que me arrepiento. Que no lo compré cuando estaba en oferta para PC. Qué pelón. Qué pelón de bola. ¿Qué es eso? O la carita fachera, no sé. No sé qué es. ¿Será que vuelve el Vulture Aid en Mawar der Totem? Si vuelve el Witt... No, aquí el Wittre no va a volver porque es que ya hay filtraciones. O sea, sería o Mule Kiko, Double Tap o Flopper. O sea, esas son las opciones que hay. Es que el Wittre yo no creo que vuelva porque... O si lo ponen que sea al final del juego porque está OP, bro. O sea, como por ejemplo en Black Ops 3 al final cuando ya metieron todos esos chicles rotísimos. ¡Get su bienvenido, brother! ¿Cómo le va? Como que bueno, al final del juego no importa que metan cosas que ya el balance lo rompan. Pero ahorita no creo, bro. Porque es que el Wittre, si está igualito que en Buried con un arma especial, está rotísimo. Rotísimo. O sea, da la casualidad de que me mataron. ¡Uy! ¡No, no, no! Da la casualidad de que en Buried las dos armas que teníamos ahí, pues, no aprovechaban tanto el efecto a la munición. Bien. Hoy voy bien en el directo de Cold War. Hola, Fabricio. Bienvenido. Bueno, quitando los crasheos, bro. Hola, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Te comprarás a Weaver? Buena pregunta. ¿Qué dicen? Creo que no, men. ¿Ese skin de Weaver no estaba en Blackout? Me parece que es igualita de Blackout. Del pase este. Tira, del pase no. De Mercado Negro, que se llama. Yo creo que es la misma de Weaver, eh. Me voy a comprar una skin de Blackout. No, men. No, no, no. O sea, si me gasto otros 20 dólares en una skin, que sea de la otra de Samantha que esté mejor que esta de la novia. ¿Será que ese traje de novia de Samantha quiere decir que se va a casar con Weaver? No puede ser. En todo caso, prefiero que quedara con Ravenoff. Mejora la pistola en donde se mejora la armadura. Tranquilo. Te puedes esperar. Ay. Ay. Y a mí en sapo, cloc, cloc. Una en bikini. ¡Espectre! No digas eso. No digas eso, por favor. Te voy a funar. Epa, ¿y la plata? ¿Cómo que 10.000 puntos? ¿Ya me pagaron o no? No, ¿verdad? 5.000 pesos. Este reto dura 3 horas y te dan una miseria de recompensa. No joda. Ya está, ya está roto, ya está roto. Anomalía conocida como Gersh. A ver. Ustedes saben, por ejemplo, esto de los mímicos que ellos se convierten en cualquier cosa, ¿no? Yo vi un clip de que en base Z se pueden convertir en máquinas de perks. Entonces vas a comprar la máquina y el vergo está ahí, el imitador. Ya cuando lo matas, la máquina vuelve a la normalidad. Hola, Santi. ¿Qué pedo tomas? Creo que eso es lo que hace que crashe el juego. Men, toda la inteligencia artificial que tiene el mímico. Capaz que se case con Richtofen. ¿Quién es Richtofen? ¿Por qué no sale? ¡Eddy! Ah, no hice esto. Vamos para allá. Go, go, go. Carmen, saludos. Una pregunta, amigos de la comunidad. ¿Las pruebas gratuitas de Cold War únicamente es para PS4 o PS5? No, está para todas las plataformas. No, es para todos. Coño, pero ahora que lo pienso, eso también podría haber sido algo de la exclusividad, ¿no? De que las pruebas solamente van a estar para Play. Para Play. ¿Cuándo vuelves a hacer rankings? Por ahora no. Estoy en un break. Break emocional. Para Weaver, Sam es como su hija. Ah, bueno, sí. Weaver es el papá, ¿no? Bueno, eso creemos. Capaz que no. Capaz que no. Ya veremos. Ya veremos. ¿Crees que de ahí aparezca en el nuevo mapa? No sé, bro. ¿Dónde está el cofre? Aquí. No lo sé, la verdad. Capaz que la figura de Eddie no sale. Eddie solo el simp de Samantha y ya. Más nada. ¡Vamos, Eddie! ¿Me podrías explicar para qué sirve el flopper? ¡No! Ven para acá, ven para acá. Ven para acá. El imitador. No, ni me pudo agarrar, sapito. Para resistir las explosiones, el flopper, bro. ¿De dónde eres? De Venezuela. Ay, 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 calma, dude. Calmadito. Adicionales. Bye, bye. Ah, ahora sí. Se viene una Ray Gun. Toma la China Lake. No puede ser. No puede ser. Qué vergüenza. Listo. No me siento muy confiado con lo que tengo hasta ahora, pero es algo, supongo. Bienvenido, José. Mañana tengo mucha tarea. Enzo empieza hoy entonces. ¿Por qué dejarla para mañana? Gracias a tus consejos llegué a la ronda 58 en Pueblo. ¿Qué? ¿Qué consejo te di yo? Qué verga. Eso es porque tú eres crack, bro. Pero estás jugando en dificultad bien o dificultad fácil, ¿eh? Porque 58, cuidado, eh. Qué barbaridad. Dios mío, qué crack. ¿En qué lugar del top de armas especiales pondrías a la Ray K? Super. La Ray K no es tan buena ya. O sea, creo que estaría como por el nivel de la Mark III, pues. Por ahí. Básicamente. Dale, ahora sí. La rareza. A ver, de los perks. No, mejor doble para acá, punch. Estoy perdido aquí. Es por acá. Doble para acá, punch mejor, creo. Le va a sacar mucho más provecho. Bien, bien, bien. Y la armadura a nivel máximo. Dale. Nos vamos. Nos fuimos. Ah, voy a poner convertido. Hágame caso, convertido está chido. Bueno, ahora sí. Empieza el Iteric. Empezamos, chicos. Hola, Javier. Buenas, Gaming. ¿Cómo andamos? Todos finos, Juanos. ¿Qué cuentas tú? ¿Qué hiciste? Nada, ¿verdad? No puedo creer que nadie me va a decir Gaming. ¿Sabías que sí? Verga, se está layando mucho ahora la pantalla de carga, men. Se está layando demasiado, men. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Voy a llamar. Aló, comuníqueme con las oficinas de Treyarch. ¿Qué es esa mariquera que ahora crasheé acá a rato? ¿Qué es? Quiero saber. ¿Qué consiste Outbreak? Son mapas de mundo abierto que tienes unos cuantos desafíos que hacer. Y bueno, hace poco pusieron un easter egg. Un easter egg de verdad. No solamente retos y ya. No, yo no estoy mirando a la pantalla. Estoy mirando a otro lado ya. Mejor para mí. Apenas estás comenzando. No, llevo tres rondas ya. Pero la verdad me late que se hago loba al principio. Porque me lo conozco más o menos lo de los monos. A ver. El easter egg. Oh my god. Ya no me acuerdo de los pasos de... O sea, el orden de los pasos del easter egg. Lo primero es los monos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O no? No, no. Los monos no son los primeros. ¿Qué me hace? Filtro Windows 11. No es fake. Ah, me da igual eso. No le pito. Yo me quedo en Windows 10 hasta que sea obligatorio actualizar. Tuturú. La radio. Ya, ya, ya. La radio. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Qué vergüenza, ¿no? Y me hago llamar a Somber, que es lo peor. Qué desastre. Les pido una disculpa. Base Z está bien. ¿Sabes cuál es? Creo que el mayor defecto de base Z. Que no tiene personalidad ese mapa. Es muy... Es muy meh. Mapa Super X. Super Super X. Un hostil no muerto menos. Un hostil no muerto menos. Quiero ver al payasito en la cinemática. En la cinemática en el helicóptero. ¿Viste el trailer de Breath of the Wild? Claro, me encantó. Una maravilla. Creo que no hay nada por ahí. No. Me gustaría que Rectofen sea malo. O sea, tú quieres que Rectofen siga en su misma línea de siempre, ¿no? Que sea malo, pues. Como lo era antes. El Rectofen... Eh... Primi va a decir Ultimi. No, sí, Ultimi. Siempre confundo esos términos. Ultimi, Primi. ¿Qué pido con ese Rambo en la foto? Rambo es un skin, bro. No sé si sabías. Cuesta 20 dólares. De hecho, hicimos el easter egg con Rambo. La primera vez. Rambo. Rambo, Rambo, Rambo. Y en la búsqueda del nuevo easter egg voy con Rambo, obviamente. Lo que pasa es que aquí se pone otro personaje. ¿Te gusta la rosa de Guadalupe, marico? Dejen de consumir esas mamadas, men. O sea, están viendo puras novelas. Pónganse a ver series mejor en Netflix, men. En Netflix. O sea, después se ponen a ver series en Netflix y se ponen a verla de narcos. No, no, mames. Hay muchas series buenas ahí. Muy noveleros ustedes, ¿ah? Muy noveleros son. Mirá estos niños noveleros. Bien. Ok, vámonos. Yo creo que esa vaina de la rosa de Guadalupe nunca se va a terminar, ¿verdad? Esa vaina va a durar toda la vida. Es que la gente lo sigue consumiendo, que es lo impresionante. ¿Qué tal mi jeep? Está fachero. Yo soy de narco. Esa serie de narcos. Qué hueva, men. Qué hueva me da en esa serie. La que sí es buena es Breaking Bad. O también una que se llama Ozark. Buenísima, buenísima. ¿Viste la revelación de las escuelas? Sí, lo vi, Jeuri. Sí, lo vi con un demonio, niño. Chata, ayúdeme. Si alguien me pregunta eso, respondanle que si lo vi. Porfa, chicos. Porfis. Ey, ey. Este es la gallo. Quítate, verga. Quítate. Dale, bro. Cuando quieras. Ahí está. Tres días pasa en la animación, el sapito glock glock este. El abogadro. Ah, la verdad. Ya, ya basta. Quítate, bro. Ah, la verdad. Qué pesado este bro, ah. Dios. ¿Qué te pasa, abogadro? ¿Qué te pasa? ¿Todo bien? ¿Todo bien, abogadro? Madre mía. ¿Vamos a hacer esto? Qué buena. De hecho, ya hay un episodio de La Rosa de Guadalupe que lo explica. Qué cosa, qué cosa. O sea, pero ser escritor de La Rosa de Guadalupe debe ser la vaina más fácil. Porque haces capítulos, cliché, con historias súper random y ya. O sea, la popularidad que tiene La Rosa de Guadalupe es increíble. ¿Has visto Kingdom en Netflix? Kingdom. No, no, no. ¿Es como The Vikings o qué? ¿Como tipo Juego de Tronos? ¿Entonces te gustan los...? José Miguel, ni idea de qué es esa vaina. No sé, no sé, bro. Sí, ¿de qué hablas? ¿Qué te parece la explotación de Nash en un totem? Yo siempre estoy en contra de eso. A mí no me emociona cuando Nash regresa. De hecho, cuando decían que iba a ser un mapa de supervivencia aquí, porque eso lo dijeron. Antes de que saliera el juego. Yo dije, ¿en serio lo vamos a poner otra vez? Porque bueno que no. O sea, ya está bien The Nash. Basta ya. Oh no, retorno. Pero es que, no sé. Porque es que, a ver, el tema de la nostalgia es muy engañoso, men. Uno se emociona un rato y ya después... Eso pasa de una vez. Por ejemplo, cuando... Cuando salió el primer remake de un Call of Duty, es importante. El remake de Call of Duty 4. ¿En qué año salió ese? 2016 con Infinity Warfare. Al principio la gente estaba muy hypeada. ¡Qué emoción, qué emoción! Tres días esa vaina de la moción y se murió ya. Ya nadie fue esa vaina. ¡Gamer Somber! ¡Gracias, brother! ¡Gracias, Gamer Somber! ¡Muchas gracias! Entonces puede haber emoción por Nacho unos días, pero ya después quién va a tocar esa vaina. Nadie. Nadie va a tocar esa vaina. Ya es como una pesadilla. ¡Tuturú! ¡Listo! ¿De dónde eres? De Venezuela. Pero no grita... ¡Ah, ah, ah! Voy a gritar, voy a gritar. ¡Ay, Héctor! Pero tú sí eres diva. Dios, con ti no se puede hablar. Héctor es de esos que dicen... ¡Ay, pero baja el tono! ¡Baja el tono! Un par de coñazos que baja el tono. No tiene pasión, Héctor. Tiene un poco de sangre en tu vida, niño. Por favor. A nadie le gusta un tibio como tú, niño. ¿Y lees el que dice? Están exponiendo en la clase. ¡Ay, pero por favor! ¿Puedes bajar un poco el tono? Porque me dolen los oídos. Por favor. O sea... Lo que pasa es que tengo terapia para los oídos. Antes puedes bajar un poco el tono. Por favor. Ah, ¿verdad? No se puede así, niño. No se puede contigo. ¡Nicolás! ¿Qué tal? Bienvenido. Me da ansiedad. Sí, eso le faltó decir. Me da ansiedad. Cuando subes la voz me da ansiedad. Marico, eso, por ejemplo, me recuerda a mi mamá con mi papá. Porque mi papá a veces cuando cuenta una historia, como que se emociona, ¿no? Entonces sube un poco la voz. Pero no por mal, sino que se emociona ella. Entonces estoy contando la historia y mi mamá de repente, pues baja un poco la voz, verga. Es incómodo cuando la hace mi mamá. Yo a veces le digo, mamá, pero coño, deja que termine, Dios. Es muy incómodo. Cuando nos vamos en el carro y mi mamá cada rato callándolo. Es como que, ala, verga. Mi papá como que, bueno, ya no digo nada. Veo en Netflix Lucifer. Esa de Lucifer me han dicho muchas cosas positivas. Muchísimas. Muchísimas. Ah, mira, ya. Ya está. Perfecto. ¿Qué te pareció esa revelación? La del Zelda. Me gustó, me gustó mucho. Yo no sé por qué esperaba que mostraran, no sé, ocarina, mayoras, algo así. No sé por qué pensaba eso. Tenía algo de fe, supongo. Ricky Morty. Ricky Morty. A ver, yo vi un capítulo de esa vaina y no entendí el hype. No entendí porque a la gente le gusta tanto. O sea, normal. Algunas cosas dan risa, pero normal, ¿no? No hay nada del otro mundo, Ricky Morty. Me van a afunar, ¿verdad? Ya me están haciendo un hilo en Twitter, por decir eso, ¿no? Seguro. Ya está bueno, pero así como que no es lo mejor de la historia. Nada, tampoco. No exageremos. No exageren, por favor. Mira eso, mira eso. Mira eso. Qué maravilla. Qué bonito es la bonita. Yo no te afuno, yo te apoyo. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué bonita. Qué de estas armas, nada, ninguna. Y faltaría matar a este señorito. Uh, lo reventó el zombie. Qué crack. Qué buena. Ya, ya está A ver que me da Reanimación rápida ¡Uh! ¡No, marico! Ay, Dios Chat, escopeta o Raygon Escopeta o Raygon Dios mío, no puedo Escopeta o Raygon ¿Cuánto crees que costará la nueva nevera de Xbox, eh, pana? Yo creo que será carísima, bro, no creo que me la pueda comprar Veo muchas Raygons La Raygon, dicen ¡Uf! Bueno Confío en ustedes, chicos Espero que sí Espero que sí, espero que sí A ver El problema es el siguiente Si estas pistolitas ya las nerfearon Entonces O sea, yo no sé si las han nerfeado No lo sé Porque yo vi un video Hace tiempo Pero no sé si hoy en día ya las nerfearon Siguen siendo buenas las pistolas Marico Me voy a llevar la escopeta No me importa Me la llevo Me la llevo, perdón Me la llevo y le voy a poner el proyecto de una vez No, este no es Ah, ahí está Me la llevé Me la llevé Es que ahorita una persona dijo La Raygon para que la uses en el búnker Y lo primero que pensé es que en el búnker me puedo matar con la Raygon Entonces por eso la escopeta Gracias El que me dijo eso No era lo que querías Pero gracias, bro Me abrieron los ojos con eso Gracias, bro Muchas gracias No, no ¿Qué hiciste? Estás demente Sí, estoy demente, chat Estoy demente No, daño por salpicadura siempre tiene keyroll Pero al principio sí tenía muchísimo Cuando salió Outbreak Pero siempre ha tenido daño por salpicadura A menos que metieran flopper A menos que metieran este perk Bien hecho, bro Gracias, Alan Tú y yo vamos a la guerra, bro Con estas dos armas Wait, no Vamos PhD 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 Entonces ¿Qué mirabas en la tele de chiquito? Fue caricatura, no novela Caricatura PhD O sea Yo tenía Nickelodeon en Cartoon Network Don La Rosa de Guadalupe, man O en el canal 5 Dragon Ball O Malcom ¿No? ¿No? Pura telenovela PhD Mientras uno veía a Dragon Ball Él viendo La Rosa de Guadalupe Ay, ¿qué le va a decir a Josefina en este capítulo? ¿Qué tema van a hablar hoy? ¿Ya? No Esto no se va a llenar hoy, eh Ya no se llenó Dale, vete, dragón Vete de aquí Nadie te quiere, bro Pero No hice nada Qué raro No vinieron casi zombies Está buggeado La verdad Las telenovelas mexicanas son muy malas No, las telenovelas en general O sea Eso hay que Ah, mira lo que me dejó Nah, huevo Nah, marico Para eso no me daban nada, bro Qué vergüenza Pero tu cofrecito Toma, bro Ahí está tu regalo Y vaina Chiquiteco Chiquiteco El cofrecito ese Toma, bro Ahí te va tu premio Voy por el perk de regalo Vamos ¿Ustedes creen que el Panzer salga en el nuevo mapa de rondas? Tendría sentido, ¿no? Como es en Alemania Panzer es alemán Me voy a vivir Adiós, Fabián Cuídate Que descanse, bro Que te vaya muy bien Chau ¿Ya nerfearon al boss o en él? No, no, no No creo que lo nerfeen No, es que está bien que no lo nerfeen O sea Está Yo creo que está chido Eso de que uno llega a la pelea y puede felear Aunque bueno La mayoría de veces uno felea por el tiempo, ¿verdad? No, no tanto porque el jefe está muy complicado así Que nada del tiempo Venquense No me voy a vengar ¿Te imaginas que vuelve la Thunder en el nuevo mapa? Yo hace tiempo Yo tengo una visión con Cold War No sé si estoy muy equivocado Pero yo creo que ese tipo de armas Como que no pegan con este juego Por ejemplo, los bastones, los arcos Yo siento que ese tipo de armas no van a estar aquí nunca Ustedes no creen lo mismo Es como que Con el gameplay que tenemos Siento que no nos pegan, ¿verdad? No sé, con todo Creo que es todo lo que Contemplo todos los factores Pero seguro estoy equivocado Toma Bien Looper debería haber sido uno Un nivel de Juger Eso decían los rumores, ¿cierto? Pero al final no sé por qué cambiaron Qué extraño, ¿no? Quieto Ok Gracias Soy millonario Qué demonios Y creo que no hay más nada aquí Épico Épico ¿Se puede ser influencer de Treyarch? No, o sea, creo que lo más cercano que puede ser Es como de relaciones públicas Pero O sea, para eso tienes que tener tu carrera y vaina Tus estudios Como community manager O sea, el tipo que se encarga de poner los tweets en redes sociales De responderle a la gente Aunque bueno, ya no hacen eso De responderle a la gente Influenza de Activision ¿Tú jugarías un Black Ops 2 remasterizado? ¿Crees que lo saquen? No creo que lo saquen Y sí, sí lo jugaría, claro Es que si lo sacan Y, o sea, por ejemplo, ¿no? Que viniera junto con un nuevo Call of Duty Quisito que Black Ops 2 es un juego como que muy potente Como para que sea así de complemento nada más No, no sé, ven O sea, es demasiado, ven ¿Te gusta el Battlefield? Yo creo que tendría que ser un año que solo saquen Black Ops 2 Y le metan nuevo contenido Eso sí estaría chévere Estaría chévere Y así le dan competencia a Bastelfil El nuevo Bastelfil ¿Cuál es el Call of Duty más activo en PC3? Quiero saber Supongo que Black Ops 2 ¿Vas a jugar Back 4 Blood cuando salga? Efectivamente De hecho voy a jugar la beta abierta de agosto ¿Alguien va a jugar por aquí la beta? ¿Vere a alguien de ustedes por ahí? Yo miraba a la Rosa Guadalupe por mi mamá Ah, bueno Normal Normal, bro Bro, esto se parece más a DayZ DayZ Bueno Algo Puede ser, puede ser Yo lo jugaré Está bueno, está bueno Esperemos que esté bueno Back 4 Blood No, este mapa no es Agartha No, no, no No, no, este mapa es Goloba, bro ¿Qué verga hice? No sé qué estoy haciendo aquí Ah, ya Yo dije ¿Dónde está el punto que tengo que seguir? Cuidado El temible Panzer Una verdadera abominación ¿Cuándo habrá nuevo video de Custom Map de World of War? Mañana, Liliana Hoy grabe uno ¿Qué onda con YouTube y la excesiva cantidad de anuncios? Marico, sí, es verdad, bro En teléfono es un infierno los anuncios de YouTube No, y dígame en Twitch Dígame en Twitch Los inteligentes de Twitch Entran a un directo de un canal que no conoces Y te ponen un anuncio de una vez Y es como que Ah, ok Ok, gracias Twitch Muy inteligente eso, ¿no? Pues obviamente si te ponen un anuncio En un canal que no conoces Te vas pa' el coño de una vez Qué verga Yo no voy a aguantarme 3 minutos A que terminen todos esos anuncios Me piro Ghost, lamento que te haya tocado un anuncio, bro Lamento Lamento No, pero es que en Twitch no funciona Adblock Siempre lo arreglan Dale, ya no te queda nada Afuera Mods, gracias por el mantenimiento ¿Eh? ¿De qué hablas? Oye, ¿saben una cosa que me parece muy curiosa? Estaba viendo Una página donde se hacen reseñas, ¿no? Y a la gente Le parece que Outbreak Como que es mejor que las rondas tradicionales O sea, digo gente que no juega tanto zombies, ¿no? Pero entonces me imagino que por eso es que Taller también le dio mucho hincapié a este modo Porque es que a la gente A los normies, por así decirlo Como que sí les late más esto que los mapas de ronda Y bueno, se respeta a cada quien tiene sus gustos Pero... Está raro Está raro eso Buena Eliminado Eliminado ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto spam? Ah, porque no hay modo lento, bro Que la gente puede spamear Es el pedo Actívenla Actívala, Grey Señorito Hace días que no entro a YouTube Y ya hay mapas nuevos en zombies Todavía no, bro Eso decía en el blog Que tenía un apoyo muy grande ¿De dónde? Sí, pero eso no dijimos que fue porque lo dieron gratis Franchi Pero, o sea, me sorprende que a la gente le guste más que a rondas tradicionales Eso sí está raro Está raro, men Está extraño eso Puedo activar la campaña La campaña, ¿no? La campana, sí Bien Hola ¿Qué pedo, Sammy? ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? Cuéntanos Olis Ravenoff ¿Qué cosa? ¿Qué es? ¿Qué quieres que encontremos? Me piro vampiro ya Creo Sí No sé por qué lance eso Vámonos Vámonos Outbreak es más relax y chill Sí, también, claro Pero, o sea, es que un mapa tradicional tiene una esencia que no tiene Outbreak Esa es la vaina Un video de tu setup algún día Algún día puede ser ¿Por qué no? Hola, Víctor Estoy en la cuenta de mi hermano porque la mía no funciona José Rodrigo ¿Qué pedo? ¿Cómo andas? Cambia el logo No sé qué poner de logo Perdóname ¿Me perdonas? Verga, qué maravilla cuando me toca lo de los monos en sanatorium O sea, el mapa que no me entero de nada Fuck Voy a buscarlo aquí en la compu A ver, sanatorium Monkeys Locations Monkey Locations A ver Hola, chat, ¿cómo están? Bienvenidos a mi directo, chicos Bienvenidos Tum, 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 tum River, no tenemos horda Qué raro Muy bien Lo siento por River Lo siento por River Samantha, qué mala eres, ah, culebra Dale, vámonos por acá La manera en que lo dice Samantha es como que de verdad no lo siente, ¿verdad? Hola, Jen Jamin, invadirías Polonia conmigo José, José No digas esas tonterías No hagas burla de esa vaina Por favor, José, por favor Que si hubieran ganado a los nazis Tú y yo no estaríamos aquí, bro Que todos los latinos estaríamos jodidos, bro Estaríamos en campo de concentración, bro Estaríamos como en Wolfenstein Dale, de una Subirías un zombie multi ¿Zombie multi? O sea, esto es lo más cercano a un zombie Bueno, no sé si multi Zombie Warzone Cuidado Aquí nunca se me olvida el huevón del pato drogado Que tenía una puta esvástica en su emblema de Black Ops 3 Y el pendejo después dice Ay, no sé por qué me banearon Ay, por qué será pendejo Porque te reportaron ese emblema que tenía Vamos No sé por qué me banearon ¿Me darías un consejo o no? Afuera Uy, mira cómo se suben estas pistolitas Dios mío Se van volando ¿Me dio otra Raygon? No puede ser No No puede ser ¿Qué rayos? No es posible No es posible Mira, doble pa' acá punch Gracias A ver Muere Adiós El destino quiere que juegues con las Raygons De hecho, sí, ¿eh? Ojo, Román Rodríguez Muchas gracias por convertirte en nuevo miembro del canal Cuidado con la luz Cuidado con la luz Con la luz Gracias, bro Qué amable eres Muchísimas gracias Se me quemó el televisor ¿En serio, Daniel? What? No puede ser No puede ser, brother No me digas esa vaina, brother Cabum Cabum ¿Cómo se necesita un Mule King? Sí, bro Potente ya tengo el miembro Gracias, bro Mira, me trolleó Gíralo Aquí está la M Bueno Ahí está Microfilmes Listo A la primera ¿Por qué tanta facha? Ey, sí, ¿verdad? Vengo un facherito Gracias por notarlo Eres el primero que me lo dice ¿Qué esperas del nuevo mapa? ¿Emocionado? Sí, cada vez que sale un nuevo mapa Sí me emociona, bro Espero que A ver Es que tengo un problema Ese día como tengo una cita con el doctor A las 4 Creo que voy a poder hacer como 2 horas 2, 3 horas de directo máximo Espero que el easter egg no se descubra En ese tiempo que vaya al doctor Ojalá que no Pero lo más probable es que se descubra, ¿verdad? Es lo más probable Hola Marisol, bienvenida Seamos honestos Es lo que va a pasar No nos engañemos Hago ese reto Ah, bueno Me lo voy a poner primero Esta vaina ¿Dónde está el proyector? Aquí, a ver Creo que está como por acá Atentos a las coordenadas Creo Voy a revisar ¿Dónde está que la llave a Coldware? Ghost Regresa al directo Para que vea Te vaya buena sorpresa, papá No, llave, no sé ¿Dónde está el proyector aquí? No lo veo What the fuck? What the fuck? Déjenme marca que Según es por acá Según Mañana sale el pase O solo los mapas No, mañana sale el mapa El mapa de Outbreak Y los de Multi también, supongo Recién 8 me gustó mucho Una maravilla Hermoso, hermoso Mira, restos por aquí Bien Uh, vamos sobre dos No están en la casa Abajo del escudo Si no, te digo ¿Dónde está aquí? Es que el mapa No veo bien los colores No distingo entre el amarillo y el naranja Este mapa de esa página Abajo del escudo ¿Está por acá el proyector? ¿En serio? ¿En serio? Vamos Vamos Ya quiero jugar en Hijack ¿Viste que van a meter canciones de la historia del caos? Sí, sí Algo de Alistair, ¿no? Eduardo, bienvenido Pero como comprenderás A mí eso no me interesa Porque yo no soy fan de la historia del caos Yo soy fan de los mapas De la historia del caos Yo no soy de eso Que se subió ahora el tren De apoyar a esa mamada No Yo no Yo me mantengo fiel a mis principios El proyector está en mi casa Ah, creo que es este edificio, ¿verdad? Este de acá Aguanta No, no puede ser este Porque aquí es donde estaba A ver A ver Sí Ah, es acá Uh, uh Listo ¡Román Rodríguez! Algo me dice que seguro El siguiente easter egg Se va a descubrir el mismo día Que salga como los anteriores Sí, ¿verdad, bro? Eso es lo que no quisiera, bro Para que se disfrute un poquito Gracias por la donación, Román Gracias O sea, que al menos gocemos este easter egg Porque ya hasta julio sería el siguiente Dale, dale, Samantha Mucho texto, dale Go, go, go Debes ir a Ruka Ya le dijeron easter egg fáciles No le dijeron fáciles Le dijeron Como guiados Pero eso no quiere decir que sea fácil Porque esta pelea está perra ¿Cómo se va a descubrir si le dan los pasos a... No, a cierto, bro Shit No es difícil descifrar su propósito Es Liquifier para Cold War No creo tampoco La familia viene mañana Hoy no vinieron Por eso hoy estoy tan relajado hablando Si no estaría... Sin decir tontería De chicos Chicos Voy a poner Júger ¿Dónde está la Júger? Dale, mientras habla Samantha ¿Viste los dos goles del bicho? Claro, bro Los dos golazos Hubiera visto al French Estaba todo ardida ahí de que... Ay, no Esos goles de Cristiano Todos feos Estaba llorando el French Votando a Billy Qué golazo del bicho, man El bicho Qué pedo, Kevin Qué pedo, bro Ya, listo Maxi habla ahí medio huevonía Quiere sonar como sexy la Maxi El nuevo E-Trek sale mañana No, pasa mañana Pasa mañana Mañana no Mañana es 16 Sale el 17 Afuera Blanco eliminado Vamos a la lanza derecha de acá Aprovechemos Hellboy Bienvenido Ay, ay, ay Cuidado Cuidadito 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 Que me... Nah, mira Quién está aquí El Megatón No sé si... No, yo creo que mejor no lo mato O sea, voy corriendo de aquí Vamos a ver cuántos puntos me da A ver si vale la pena Tengan en cuenta Que no le tengo todavía El último Pacaponche al arma Y aún así está matando bien O sea, yo creo que por ahora Me va a venir de maravilla en la pelea Lo único es la precisión mía Que espero que no esté por los suelos Vamos Ahí Dale, dale, dale Pégale, pégale Auch Auch ¿Qué te pasa, pues? Ay Excelente ¿Cuándo jugamos? Pues Gaming Nunca ¿Gaming conoces Zombie Army? Sí, bro Por desgracia, sí Posiblemente uno de los peores juegos Que provee en toda mi vida Zombie Army Lo jugamos en Twitch Fue un directo de una hora Y desde la media hora Ya tenía ganas de borrar el juego No entendí ese juego, loco No entendí O sea, yo no sé cómo a la gente le gusta esa mariquera Qué vaina tan genérica Qué aburrido, men Como que quiere ser un Call of Duty Zombie Quiere ser un Left 4 Dead Y al final no se entera de qué Y queda en nada ese juego ¿Cómo han sacado cuatro entregas? ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Debe ser que cuatro niños ricos lo juegan Y ya le pagan los desarrolladores Para que hagan otro Porque si no, no lo comprendo ¿Cuándo un Plutonium con suscriptores? Es que yo no sé si voy a jugar Plutonium en directo ¿Para cuándo? ¿Para cuándo, gente? ¿Chad? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿De qué juego hablas Zombie Army 4? Si, ¿no? ¿De los peores perks ¿Cuál es tu favorito? De Shot Daquity Porque ha mejorado bastante Ahora está chévere ¿Dónde está el de aquí? Aquí está Listo ¿Te gustaría que regresara el Afterlife En otra presentación para futuros mapas? Sí, bueno, es que regresó en Shadow Por ejemplo, más o menos ¡Rodriguez Román! Una duda, ¿qué arma es esa? Puede que ya lo dijiste, así que perdón No, no, tranquilo, bro Tranquilo, Román Bienvenido, tranquilo Porque es que esto si no me lo han preguntado tanto hoy Gracias, Román Es la... Se llama APM63 Tiene que sacarla O sea, no viene por defecto Y este... La tengo ahorita con Akimbo Con el accesorio de Akimbo Está potente Tan buena Se supone que en las peleas son buenísimas Se supone ¿Qué componentes tiene tu PC? En la descripción están Y este... Wow, dice que hace ahí, pues Eh... Ok Oh, no ¡Goku! Esto puede terminar muy mal Muy mal Se viene una gaming Oh, no ¡Guau! ¡Guau! Mira los zombies a la verga Están levitando O sea, imagínate la casualidad De que en el sitio donde sale la calavera Ya hay otro megatón Y ni mandado a hacer, weón Es increíble, ¿no? ¡Qué casualidad! ¡Guau! Las casualidades de la vida ¡Qué belleza! Y este mariquito que ya me tiene A ver Afuera Yo creo que voy a tener que irme de aquí Esto es una misión suicida No parece que lo vaya a conseguir ¡Oh, no! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¿Si lo di con la escopeta? Con la escopeta ¡Tirri! ¡Buena! ¡Dale! Cuatro verdecitos a la vez ¿Quién dijo miedo? Se puede Y creo que sacarlas en zombie No es muy complicado, bro Por cierto Bien ¡Muera de servicio! ¡Muera de servicio! ¡Uh! ¡Me dio un helicóptero! ¡No! Aguántala, aguántala ¡Puck! ¡Puggers! ¡Puggers! ¡A la cabeza! Bien Voy a hacer un top de enemigos especiales Como Panzers y eso Spoilers Me parece que estos brothers Tienen que estar muy arriba Yo creo que estos se llevan el premio A los más molestos Junto con... O sea, el abogadro Lo bueno es que es fácil de matar Pero es que estos brothers ¡Wow! ¡Wow! Tienen mucha vida Y son muy molestos ¿Es el arma más fácil de sacar? Ah, sí, sí, sí Creo que es lo de la escarcha entonces Marisol ¿O qué? O ese era el bate No me acuerdo ¡Oh, porrú! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, Toxilab! Saludos ¡Oh! Faltaría el dragón Vamos a hacer el principal Las escoltas Pero, ¿sabes una cosa que yo vi, Sebastián? Yo vi de que si tú estás haciendo la escolta ¿No? Y da la casualidad de que el Lorda está en el camino El Lorda te puede destruir esta vaina ¿Te imaginas la mala suerte que es eso? Que te destruyan el carrito Y pierdes la partida por eso ¡Wow! Terrible, ¿no? ¿Ves el bate con ella? Tienes que hacer tiros a la cabeza ¡Ah! Tiros a la cabeza con pistolas Claro, claro En Die Machine facilito Mantequilla Vamos Imitador Está como perdido el imitador, ¿no? Como que dice ¿Para qué equipo soy? Soy bueno ahora Dale Max Amul Gracias No, no subo Warzone, Ramiro Yo subo Free Fire nada más Y PUBG Mobile ¡El bicho Messi! Los dos ¿Acaso no puedo elegir a los dos? ¿Tengo que elegir a uno y atacar al otro? No me obligues No me obligues ¿De qué tema te gustaría que saquen un mapa de zombie? ¿De qué temática? Temática Una temática futurista Estaría chévere Como una especie de nave espacial ¿Por qué coño escucho cosas que se caen solas y yo no me muevo ni nada? ¿Qué es esto? Mi casa está embrujada Me encanta como dice el relajado Pac-a-Punch El Pac-a-Punch ¿Vamos? Cuidado Cuidadito No, de hecho ¿De qué es el helicóptero que me regalaron? Si me viene Wow Increíble ¿Por qué? ¿Por qué te gusta el FIFA? No sé, bro Porque a la gente le gustan juegos de anime O sea, normal Cada quien tiene sus gustos, bro Eso fue lo único que no me gustó en la presentación de Nintendo hoy Que muestran como 10 juegos de otaku Y es como que ya, bro Basta ya Qué hueva, men Puro pinche juego de otaku Y todos son iguales, men Ponen dos tipas que se ven bonitas y ya ¿Por qué tiene Cherry? Ah, por Elemental Pop Es el Perk, el cuarto De izquierda, derecha, el cuarto Bueno, y de derecha, izquierda también El cuarto ¿Qué los otakos están de moda? Coño Sí, pero Nintendo se pasa Pura pinche Yo me he saltado a todos esos juegos Sí, que te ponemos una waifu Que esté bien bonita Y ya Listo, vende ¡Ojo! Román Rodríguez El último mensaje es el del día Porque ya estoy por irme a dormir Mañana me voy al dentista Ay, Dios Suerte, bro ¿Qué te gustaría que vuelvan al siguiente mapa? ¿Y qué esperas de este? Espero que sea buenísimo Obvio, gracias, bro Y que vuelva Double Tap Que seguramente va a regresar Ojalá que sí Esperemos ¿Verdad? Ya del resto en cuanto a armas No, o sea Quiero que saquen armas originales Tampoco siempre tienen que reciclar Aguanta, aguanta Aguántalo El Robert perdió energía El doguito Vamos a acariciarlo Hola, bro Dale, vaya a explotarse con un enemigo Dale, dale Vaya, vaya Vaya, bro Vaya, vaya, vaya No No Se murió solo No Pobrecito Pobrecito Hay un Creo que hay un logro De que Hagas la defensa sin que reciba Ni un solo golpe Wow Federico, te acabo de responder Porque tengo Cherry, bro Actualiza el directo, hijo mío Sal del ciclo, niño Tienes el directo como de 10 minutos atrasado ¿Qué esperabas, Gaming? Es una compañía japonesa Ah, pero tú sabes que Nintendo tiene muchos juegos chéveres, bro No tiene que estar mostrando puras vainas de waifu Aparte ni siquiera los hace Nintendo Son de otras compañías que se las hacen para el Switch ¿Crees que metan a Transit en Cold War? Puede que lo metan a Outbreak Esos son rumores que están desde hace mucho tiempo Hay que esperar O sea, de que yo crea Yo no creo nada Porque es que ¿Cómo voy a creer si esta gente nos sorprende De que estamos en Julio Y ni siquiera ha salido el DLC 2? O sea, a estas alturas Te digo No tengo mucha fe En lo que saquen Doble No he escuchado, mala mía Pasado Mañana es el día del No mames ¿Cuándo es día del padre en Venezuela? Día del padre Venezuela Uff Uff Salvado Bien Me salvé Una huevo Yo dije Se me olvidó esa vaina Y uh oh No me la perdonan No me la perdonan nunca Cuando es el 20 ¿Cuándo es el 20, men? El 20 El 20 Uy, uy, uy Cerquita Ah, ya está completado 68 mil puntos LOL Uy, uy, uy Cuidado 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 ¿Acaso tienes hijos? Tengo padre, cabrón Tengo padre ¿Qué chiste? ¿What? O sea ¿Por qué me importa? Eso no tiene sentido Ni siquiera O sea Si yo tuviera hijos ¿Por qué me importa? ¿What? ¿Qué verga, bro? No entiendo tu lógica Ahí Hago el dragón también ¿Ok? Vamos a hacerlo ¿Qué fue eso? ¿Qué acaba de sonar? ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Qué rayos? Una vez más Coca-Cola salva el día ¿Vieron lo que hizo Cristiano Ronaldo? Que estaba en una Rueda de prensa Y dice No, Coca-Cola no Tomen agua Eso no puede hacer Que se meta en un problema ¿Por qué Coca-Cola Es sponsor De esa vaina De la Eurocopa? Yo digo que sí ¿Eh? Hola ¿Por qué no me deja pescar? ¡Ey! Ah Con las duales No se puede pescar Cuidado Va contra las reglas No veo Ah, ya Ahí está A ver qué sale por acá A ver Ah, mira Armadura Buena, buenísima Vamos Vamos Ok Y les digo Para acá Indicando Indicando Siguiente punto Yo comeré pizza Con mi padre Ahí está bien eso Está bien eso ¿Hay algún sitio o qué? ¿Cómo te va la vida? Mi papá estaba gordito Y se tuvo que operar Salió bien la operación ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal, qué tal? Pero todo bien, ¿no? Todo fino Todo fino El gaming es mi padre No, no, no Yo no quiero hijos adoptivos aquí No, gracias Nope Dale A ver si lo llenamos esta vez Pero, o sea Ahora que me pongo a pensar ¿Para qué hago esto? ¿Para sacar restos? ¿Será, no? Porque El resto ¿Qué más puedo esperar? Pero es que depende, Virgo O sea ¿Tú eres un flaco así Desnutrido o qué? Tú eres como de esos Que están tan flacos Que dicen que tienen abdominales Y es por lo flaco que están ¿Qué pedo? ¿Qué pedo el Santi? Un saludo para ti Si eres de esos Ay, Dios Entiendo entonces ¿Pero no has buscado Como un régimen o algo Para que puedas ganar El peso que quieres? ¿O será que ya es algo De tu metabolismo, no? ¿Qué opinas de la Jet Gun? Ah La Jet Gun es un arma Que la verdad Fue un proyecto fallido No te voy a engañar Y otra vez fracasé En llenarlo Bueno, chau Nos vemos Opsi Es como como cerdo Y no engordo Dale A ver qué sale Ok Bueno No me dieron casi nada Ni modo Tengo miedo Tengo miedo La neta, tengo miedo La neta O sea, se los digo Claro y raspado Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Porque es que ya no puedo Hacerme una ronda más Ya lo puse Que es enruca O sea, que la siguiente Ya es la última ronda Y es a la boss fight Después Oh no Oh no Sabes, cocinándome Corté la mitad De la uña Uy, Dios mío Tienes que tener cuidado Bro, te emocionaste Con el cuchillo Cortando la cebolla Ok Hola Jimmy Me olvidé del agua En el congelador Adiós botella Adiós la botella Yo limpié mi neverita Pequeña que tengo O sea, esa Desde que entré a la universidad Me la compraron ¿No? Y ahora enfría Que jode Y se me congeló Todo lo que tenía Y jugo La leche Toda vaina ¿Para cuándo nos presentas A tu novia? O sea, espero que tú No hables en serio De eso, bro ¿Tú crees que yo sería capaz De usar a una novia Para contenido? No mames Arian Colossus Gaming te imaginó Alto y mamado ¿Estoy equivocado? Sí, bro Arian Muchas gracias Por la donación Muchísimas gracias Totalmente equivocado Gracias Muchísimas gracias Te agradezco mucho El apoyo Gracias Gracias Le ponemos esto Y Bueno, ya está Ahí al máximo Rayos No me alcanza Todavía Con un demonio Con un demonio Chicos ¿Qué más hago? Cuidado con la luz Bueno, ya estoy bien ¿No? O sea Gaming te imagino Alto y mamado Estoy equivocado Muy equivocado Estás muy equivocado Vámonos Se viene Les dures Cuando vuelves Cuando vuelves a hacer Un gameplay De Call of Duty MW3 Ya Ya esos tiempos pasaron Ya caducó esa etapa De mi vida Sí, Bet No, sí lo vi, bro Sí lo vi ¿Cuál crees que fue El momento más alto De Zombies? No sé Black Ops 3 Chronicles O sea Chronicles en general Fue De los mejores momentos De la historia En Zombies Ese DLC Quedará marcado Lástima que después de ahí No supieron Llevar La fama La popularidad Tocaron el cielo Y apenas lo tocaron Pa' abajo de una vez En picada Caída libre Chicos Chicos Polis 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 Ok A ver qué tocó Mira la vaina Solo tocó una horda Qué locura Espero que esté Lo de los cristales Arian Colossus ¿De qué te gustaría Que se trate El próximo Zombies? Es que a mí Yo no soy tan exigente Arian O sea Yo te juro Que yo no soy tan exigente O sea Con que el mapa Es un mapa Esté basado en lo que sea Pero con que sea divertido Bro Yo la verdad No me pongo a meditar En eso De que No Que el mapa Tenga tal No O sea La verdad Yo no me pongo A pensar así ¿De qué te gustaría Que se trate El próximo Zombies No sé Con que sea divertido Y ya Más nada O sea La verdad Ni siquiera tengo en mente De qué se puede tratar Aunque se supone Que en el nuevo Call of Duty El próximo Zombies Va a continuar la historia Se supone No sé si sea real No sé si sea real o no Un mapa basado Ya Con que sea de ronda Normal ya Ah Mira el graciosito El imitador Anda de payasito Saltarín Voy a tener que hacer retos Voy a aprovechar ¿Algún mapa de Warlord 2 Volverás a hacer pronto? Quizás en Twitch Para practicar al menos Primero quiero practicar Los mapas O sea No quiero hacerlo Hacia lo loco Que voy en directo Aquí en Youtube Y que termine mal Termine sexual Saltarín Pero a mí se me hace raro Que haya gente Que me pida Warlord 2 Porque después Cuando juego esa vaina Nadie lo quiere ver O sea Se me hace raro eso ¿Saben? Curioso Peculiar Creo que me lo mencionan Solo por Morbo Vean lo de Warlord 2 Quieren verlo por Morbo Y ya Agarro esto No te atrevas Atrás 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 La mata M60 Muy bien O sea Lo bueno de los retos Es que te da Los retos te dan algo De restos Así que Sirve Es verdad que tu mapa favorito Es Transit Como lo supiste Por acá Marcando lugar objetivo Marcando lugar Falta poco gente Falta poco Mejora la calidad de armas Ya no puedo Ya no tengo más restos Vamos a ver si me ponen el reto este de la casa No No salió No mames No No puede ser No Oh no O sea Es imposible que consiga tantos restos Es imposible No voy a poder ya Hay que llorar Quiero llorar Yo he notado Que a veces en la pelea De todas maneras Te dan la herramienta Para subirle un nivel Matando a los verdecitos Munición máxima Dale Activamos Let's do this Pila Si son puros manglers Mantequilla Dale bro Que suba algo Lo del reto No Dios No No Uy 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 No 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 Goku Que me matan Que me matan Me matan Me tronaron ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios! ¿Qué es esta locura, pues? ¡Ciécara! ¿Quieto? ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Ya va! Esto está muy caótico aquí, ¿no? Ahora. ¡Listo! Eliminado. Y a ver qué me dan en el cofre Más restos Rafa de Napalm Sí, voy a usarla ¡Eh, Miguel Yotov! Gracias por la donación, Miguel ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenido, brother Hace poco hice el easter egg de trance Y es divertido solo con amigos, mentira ¡Cuidado con la luz! ¿Te prefieres Cold War o Black Ops 4? Cold War, bro Cold War Cold War tendrá sus defectos, pero Pero aún así lo quiero Black Ops 4, no mucho No mucho lo quiero Dale, sorprendeme, cajita No No Bueno, 300 Ahí vamos, de poco a poco Otro por acá Listo O sea, se dan cuenta que el easter egg Que es básicamente farmear como loco Y ya, eso es todo Qué vaina, ¿no? Qué locura que termine haciendo el easter egg de esa manera Ay, Dios mío Sí, me salvaste, Olga Ya, eso no se te va a olvidar Me vas a decir todo el tiempo Sí, ¿te acuerdas del día que te dije lo del día del padre? ¿Te acuerdas de eso? Nunca lo vas a olvidar Aquí Dale, Requiem Vamos Vamos ¡Román Rodríguez! Pensé que era tu última donación La otra, bro Gracias Hola, recién vuelvo Se pusieron A los gritos unos chabones afuera Estaba en duda si era momento balazo O piña Momento Latinoamérica Oh my god Oh my god Balazo o cabeza golpea La verdad que Que exagerado, ven Pero todo normal, Román, ¿no? Todo bien, todo tranquilo Gracias, gracias Gracias, bro Oye, ¿vieron? ¿Vieron por cierto una noticia? Me salió en Twitter De que banearon al Ibai de Twitch Supongo que por unos días nada más obvio, ¿no? Porque estaba como haciendo un concurso de rapeo Y entonces un verga se da la vuelta Y se baja el pantalón y muestra las nalgas Ay, Dios mío Que cabeza de huevo, men ¿Cómo va a hacer esa vaina? ¿Qué le pasa, men? ¿Qué pedo, men? ¿Qué pedo? Lo peor es que esa vaina se lo copió, ¿sabes a qué? A la película de Eminem Porque es que eso me acuerdo que lo hacía Eminem En una parte se bajaba el pantalón Y le mostraban las nalgas A ver, la verga Esto es rapero, men Qué verga Oh, Dios ¿Qué cae de ese huevo? Qué vaina ¡Vamos! ¿Me das un consejo para pasar tránsito? ¡Go! Ya te tengo eliminado ¡Papú! ¡Wow, ve! Si le das en la cabeza Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Ventaja! ¡Amenaza exterminada! A ver si así captan el mensaje ¡Esp! ¡Otra riego! ¡No puede ser! ¡Me está dando demasiadas riegos! ¡No! ¡No! ¡Ah! Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va La voy a agarrar La voy a agarrar La voy a agarrar Creo que la voy a agarrar ¿Saben por qué la voy a agarrar? Porque estoy pendejo No, no, no O sea, ¿ustedes creen que pueda llevar alguna de mis dos armas a nivel leyenda ya? O sea, es que me faltan todavía 670 restos Pero es que si la agarro ahorita ya no me alcanza para apakaponcharla Esa es la vaina No puedo por eso Porque no tengo el dinero tampoco Entonces Ya son dos handicaps Son dos desventajas O sea, creo que es mejor hacer el easter egg en ronda 6 Con eso siempre vas tranquilo y ya Pero es que en ronda 5 te pones demasiadas trabas a ti mismo No alcanza para hacer nada, bros O sea, el punto es que en la pelea final los enemigos no sean muy fuertes Que no estén muy rotos Nah, ya era troll el cofre ¿Qué rayos? ¿Qué le pasa a ese bro? No sabe si es un cofre o un imitador No se entera Ah, también tenemos esto de amplificador Ok, lo hago, lo hago Sí, de verdad ¿Dónde está el...? Aquí está Dale, queremos que salgan zombies Un montón de zombies Está indeciso, ajá, exacto ¿Será que soy una caja? ¿Soy un imitador? ¿Qué soy eso? Zombie muerto Buenos días Bien, bien Vamos subiendo Ya no hay doble experiencia No saben A ver hijo Venga para acá un rato porque es que está molestando mucho Gracias Y ahora sería cuestión de buscar a los amplificadores Que deberían estar medio cerca No, pero es que la Reiki no la voy a agarrar, Tenshi Me crashea después ¿Por acá hay un amplificador? No se escucha nada Ah, aquí hay uno Sí, aquí hay uno Aquí está Ok, necesitamos Que salgan zombies Ahí está Bien, bien, bien Excelente Sí está bueno Outbreak Claro Pero no para que te dure durante 4 o 5 meses Eso no Para que sea un modo secundario Por supuesto Bienvenido Seba Pero no más No da más de silla Porque claro Lo de mundo abierto es chévere Pero como solamente hay 7 o 8 retos Si tú te haces 40 rondas en Outbreak Los retos se te van a repetir a cada rato Y eso pues ya se vuelve muy pesado Muy pesado Nunca voy a entender O sea, ¿por qué no pueden hacer más retos? En serio O sea, no es posible No hay presupuesto, ¿no? No hay más partner Buenísima Vamos ¿Y aquí qué tenemos? Dinerito Igual no tenía nada Que un arma a distancia ¿De qué hablas, Manuel? ¿De qué demonios hablas? No, no hay presupuesto Siguiente Mate enemigos a poca distancia Gracias Gracias Voy a intentarlo Ajá Otro de los amplificadores Debería estar por aquí Con el siguiente Aquí está, aquí está, aquí está Aguanta ¿Dónde? ¿Dónde? Ajá, qué troll ¡Basta! Y lo peor es que siempre Siempre caigo No, no la escucho No, no la escucho Ah, aquí está Míralo Míralo escondito por acá ¡Qué pillín! El que tenga dudas Lo que estoy haciendo ahorita Es consiguiendo restos Ok Hay que hacerlo No nos queda otra Hay que farmear Antes de ir al matadero abajo Bueno, el tema de los retos Bueno, lo de los monos Con cuidado Ya sabemos que eso Ya sabemos que eso Se bugea mucho Vamos José Miguel José Miguel ¿Qué preguntas son esas? ¿Qué te gusta más? ¿Tránsito o yo? Bro O sea ¿Qué preguntas son esas? Obviamente transit ¿Qué pedo? No, Gamey Ya para mañana Se me olvidó Vamos Eliminado Ay, Dios A ver Ya, listo Hicimos ese Perfecto Perfecto Y ahora vamos a hacer El dragoncito este de acá Go, go, go Les dures Les dures Apuesto que no se esperaba Esa respuesta No se la esperaba No se la esperaban No se la esperaban Go, go, go Eso sí No leo, Gamey Ay, Dios Hey, Carlos ¿Qué es eso, bro? ¿Qué estás poniendo ahí? ¿Qué es eso? ¿Estás copiando mensajes De otros o qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, bro? Carlos Israel ¿Qué pasa con ese mensaje? No sé si habrá otro sitio Que tenga cristales En el mapa Lo dudo, ¿verdad? Miren, miren Cómo llegamos a nivel Leyenda Aquí Papayita, papayita Papayita, papayita Angler Anda a joder Otro lado También O sea Cuando subes Muchas rondas Le cuesta mucho más Llenarse al dragón ¿Verdad? Supongo Dale Ahí va, ahí va, ahí va No, ya no le queda tiempo No No lo hagas No te vayas No, por favor No, no, no Imposible No lo hicimos No lo hicimos Chicos Y en el de los cristales Te aparece en el mapa No, a veces no A veces no sale Pol, a veces no sale A veces es como lo de la radio Así que no lo muestra Te equivocas Una magnum Listo A ver, por acá A ver, por acá Que tenemos Bueno, la cajita Pero es que no No sé si la caja A ver, la caja Será que me puede dar Una de leyenda O sea, la escopeta O M16 Si me da la M16 La agarro, eh Pero dame la dorada, pana Doradita, doradita Doradita, pues No, no Esa no me sirve Con esa va a explotar el juego Eh, Román Rodríguez Gracias por otra donación Estaba por ponerme a jugar Black Ops 3 Y acabo de darme cuenta Que mi hermano menor Lo rayó todo Y no anda Ay, Dios Pero por qué ¿Por qué se puso a rayar Los discos? Pero de tanto que Lo juega él, ¿o qué? No, mami Lo lamento, Román Lo lamento, bro Eso debe da mucha rabia Demasiada rabia Qué raro que Qué raro que Me muteaste por 20 minutos Y me di cuenta Que se me cayó el internet Ay, Dios Buena, Kirroll 20 minutos de repente Sin hablar Magnum Mmm 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 Titi-ti-ti-ti-ti-tirú Vale, siguiente No Es que como no me está dando dorado Tampoco Es como que 4 tiradas Y se fue Ni modo Qué rápido, ¿eh? Ey, ya va 470 Hola Uh, no está nada mal Capaz que si llegamos a los 1000 En el bunker También conseguiré más Qué raro Zombie eliminado Vamos para acá Ponchar también Go Go Apenas acaba de salir tu donación Qué lente es esa vaina, ¿no? Listo Go 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 Vamos Qué pedo, Adri ¿Cómo estás? Qué cagado que Todos estos mapas Tienen que ser en Rusia, ¿no? Qué risa, man En Battlefield Igual los malos son los rusos, ¿eh? Qué pedo, Adri Alex Fire Saludos, saludos Bueno Ahí está, ahí está Poco a poco Ya tenemos 500 de resto ¿Podremos conseguir 500 más? Sí, lo dudo Lo dudo Misión imposible Ya Vamos para la recompensa Hmm Sí, ya no tengo más nada que hacer, ¿eh? Ya O sea O sea, es que siento que estoy prolongando mucho esto Y tampoco quiero eso ¿Qué hora es 10 y 20? Hmm Hmm Ah Ah Por aquí habrá un cofrecito Sí, sí hay cofre Ya Y aquí arriba Nope Aquí arriba casi nunca hay nada Ah, no Hmm Listo Sorpréndeme Bueno, técnicamente eso de los retos también me podía tocar algo top No, no me dio nada Bueno ya, gente Vámonos para el búnker Que yo nos amparé ahí Que nos agarre confesado O sea, lo único que puedo decir es que yo no voy a activar la pelea Hasta que no tenga lo necesario No lo voy a hacer No, no, no No, no, no No, 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 no Me quedo en el paso de las llaves un rato ya Un rato largo Fino ¿Qué pedo mangler? ¿Qué hace aquí tan solito? Hola No, ya sea amigo Chicos Por acá Hmm Molotov Ok Ahora sí Para abajo Vámonos O sea, pero será que en el siguiente district también culmina en el zoológico, ¿verdad? O sea, sería lo más Lo más lógico Uff Go Uy, uy, uy Hola, Italo ¿Qué tal? No sé, Isaac No sé cuál es mejor, ¿verdad? Pam, parán Pam, parán Vale, Samantha No te preocupes Venimos preparados No, lo haré No te preocupes No te preocupes Hola, da mi chance Gracias ¿Qué? ¿Cómo era esta vaina? Era en A, creo, ¿no? Que tenemos que ir a hablar Me parece Go Parán, parán, parán A ver aquí Sí, ya Antes me lo sabía bien todo esto Pero ya no me oriento tanto, ¿eh? Muy perdido por aquí Eso, eso Vengan pa' acá Pásenme todos sus restos Vengo recolectando A los que donen por aquí ¿Listo? Cinemática Bueno, ahora se ven la cinemática Que no se puede saltar Eso deberían actualizarlo después, ¿no? Mirando aquí A la computadora Go, go, go Es dure Un poquito de relax aquí Si van pa'l baño Aprovechen Este es el momento Este es el momento Uff 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 A ver qué tal el payasito Mirá, está temblando el arma ¿Qué le pasa? Con esa máscara No, no te haces daño Por caída Gracias a esta menos Pero lo tienes que tener En el máximo nivel Un nivel 3 No me acuerdo Ravenoth ¿Puedes iniciar el easter egg En una ronda más alta? Ya cuando estás En el último mapa No Tienes que decidir antes El payaso ahí Riendose Hola, Jonier ¿Qué tal? Un saludo Bien Bien Omega Buenas noches, Pelucer Hola, Penguin ¿Vas a hacer Twitch? Ya veremos Ya veremos Sí, espero Espero hacer Twitch Para terminar ya reciente Ya toca Porque es que mañana O sea, no creo que vaya A hacer dos directos Con TeleFamily LaFamily Y eso sí es mucho Todo el día encerrado No haciendo directos Requiema Román Rodríguez Román Rodríguez Al fin después de tanto Logré comprarme una tablet Para hacer dibujo digital Sí Ey, mira Qué top eso, bro Si dibujas chido ¿O qué? Míralo Qué bueno que tienes tu tablet Me encantaría dibujar A ver ¿Cómo era? Se empieza por acá, ¿verdad? Qué buena, Román Gracias por el apoyo Dibuja waifu Más de uno aquí Dibuja waifu No me engañen No me engañen No me engañen Ah, voy a recoger esto De bueno será No, mentira Mejor no Mejor no Dale pues A recoger cristales Como loco De una, papá Quieto, quieto A ver Ahorita me va a cambiar La habilidad Por eso la activé ya Marico, es que ven eso Es lo que me da rabia O sea, activo la habilidad Aquí y el abogadro Se va para allá lejos Qué molesto eres, bro O sea Abogadro No estás invitado a mi fiesta Ni nunca A ningún sitio, bro Me cagas Me cagas Me cagas ¿Dónde está? Manto de Ether O guardia frenético ¿Qué me va a poner Manto de Ether? Un mantito de Ether Mejor Bien, bien, bien Perfecto No está invitado a mi fiesta Qué pesado es, loco Qué pesadilla de vato O sea, yo me imagino A los desarrolladores Cuando estaban creándolo Vamos a hacer lo que sea Súper molesto No jodas Para que a la gente Le dé gana de tirar el control Y así lo hicieron Dicho y hecho O sea, al menos en transit Ajá, él se alejaba Pero cuando él buscaba golpe Ya, se quedaba de frente Pero este no Este, ay, no me va a pegar Me voy para el coño Me voy una vez Le disparo y me voy para atrás Vámonos Yo tomé bastante limón Alucard y no me ha servido, bro Tomé pastilla antibiótico De todo, bro Así que Por eso ya tengo que ir Con un especialista Que me diga bien Cuál es el problema Pero aquí también hay No, ya No han respawneado todavía Es que los cristales respawnean Pero Creo que es más fácil Si te vas de la sala Creo No, el limón Arrita El limón no irrita Lo de la garganta es por si Es una infección O sea, el limón Acabaría con la infección Quedan tres Quedan tres Ah, aquí están ya Sí Bien Y con esto Vamos a usarlo Para matar a los imitadores De una Bueno, de una De una no Porque hay que esperar algo aquí Espera un ratico aquí Uff No, yo todos los remedios caseros Los he hecho, eh Créanme Todos Todos Adiós, Jael Murillo Adiós Bye, bye Que te vaya bien Uy, uy, uy Uy, uy, uy Dale, 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 dale Este verdecito me conviene Wow Marico Marico Ya va, ya va Es que son muchos perros Lol Lol El spam de perros Que había ahí Hola Hola Hola, Garu Tanto pinche perrito Por ahí Dios No, 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 no Díganle que no Me van a tronar, eh Seguro Segurísimo Tengo miedo, chicos osh Big labirín Otra vez La rega No me dio más nada top, no, bueno vamos a agarrar este, viene otro verdecito también así que podemos aprovechar, ya caíste una vez, no, 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 pero necesito armadura, urgente la armadura, corre, 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 bueno por aquí arriba, qué tensión, no, en este paso, Dios, eso sea lo que queremos Pacapanch, dale activa toda esta vaina Go, go, go activa esto también Salió bola Pa' fuera Se me van par diablo imitadores, pa' afuera Aseguramos la llave Buena Ya, voy a agarrar los estimulantes de una Saludos para Mónica Galindo Aquí, vámonos por acá Por esa cosa del juego crasheo en play, me la tenía que jugar ahí, ven Ni pedo Ni pedo Se crasheaba, ni pedo No, 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 no No, 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 no Uy, 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 uy Ahora, sí, yo les recomiendo que mejor lo hagan de esta manera, eh Ustedes se dan cuenta, es mucho más amigable así Aunque bueno, los imitadores, si los van haciendo poco a poco también, eh Chévere igual ¿A dónde es que tenemos que ir ahora para D, verdad? Ahí es donde está la medusa Vámonos Vámonos Hola Rocky, no, no llegas tarde Go, 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 go Go, go, go No, 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 no Dale Bien, perfecto ¿Cuánto daño hacen las balísticas contra el abogadro? No lo he probado, pero no creo que mucho, me parece que ya les bajaron Ya estaban súper nerfeados, ¿no? No, pero es que al lugar yo fui a... con una doctora Lo que pasa es que era de asilas que está fuera de la farmacia Un consultorio gratis, ¿no? Pero... como que ya no sabía bien qué pedo Y ella me dijo, mejor voy con un especialista, bro Porque no sé qué onda No me entero O sea, en pocas palabras eso me dijo Vamos bien, vamos bien No, tranquilo Ok, falta el del mono Ahorita empezamos ese, ya va, ya va, ya va Epale, vengase para acá, vengase para acá Yo había visto otro verdecito No sé si... ¿Se fue ya? Nos respawnió Vámonos para arriba Go! Go, go, go Uf ¿Sabes dónde puedo conseguir el lacostre? Es barato Sí, marico En el puestito de... En el puestico de Doña... Doña Juana Ella lo vende barato, bro O sea, puedes ir para allá Ella vende barato ahí el juego Dile que vas de parte mía ya ¿De dónde cuento? No Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy En los blockbusters Ya no existe esa vaina Ya no existe aquí, ¿no? O sea, ya casi no hay tiendas de videojuegos nada más Qué triste Es que ahora todo es digital Está bien por eso No es porque a la gente no le gusten los juegos Sino que... Siempre compramos todo en línea, más fácil A ver... Bullfrog No, nada No me dio nada el verdecito Payasito, verdecito El... Payasito, verdecito El Liverpool Ajá, claro, pero... Yo no sé si está más barato, bro Es que no... No sé, lo desconozco No puede ser que la raíz no se quedó ahí para siempre No puede ser Imposible No, es en A entonces, ¿o qué? No me acuerdo en qué piso es Lo del mono ¿Saben si es en A, gente? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad, chicos? Tengo 5.000 de los otros restos ¿Esto qué sale? Max Ammo Max Ammo Ammo Oh, Dios Oh, Dios Pero eso no me lo sabía De que la raíz no se podía quedar ahí todo el tiempo Eso es nuevo Tiene que ser nuevo Eso, suelten restos poco a poco ¡660, pelas! No, no, no No voy a llegar nunca Voy a estar aquí toda la vida Y este no hay a qué hacer el mangler este Que me mato, no me mato, dice Fuga, fuga No, los que andan spameando Denles timeout Y si siguen spameando Bloquéenlos ya Porque es que yo sé Lo que quieren es un minuto de gloria Y ya, pero si están muy pesados para afuera Ven, que no dañen el El buen ambiente de los spameros Quieren atención Y no, no, no Quietos Calmados Los spameros Los spameros pierden el partido Ok Por acá, por acá, por acá, por acá Sí, yo no sé por qué, loco La gente, ¿qué le pasa por la cabeza? Cuando van a un directo Y ponen su mensaje Lo copian y lo pegan como 20 veces seguidas O sea, es como que ¿Qué? ¿Qué te pasa, bro? O sea, tranquilos Una trampa de esencia Que ahora, ¿dónde estará el monito? Uh oh Sus Sus O sea, ese tipo de gente, la verdad Arruinan Por eso es que hay algunos youtubers Que nunca leen el chat Por ese tipo de gente que es pesada Que solo spamean y ya Pero yo no por eso voy a dejar de leerlos a ustedes, chicos Obviamente no No, tampoco es que por uno pagan todo Tampoco así ¿En qué ronda va? Estoy en ronda 5 Pero no es una ronda tradicional Es ronda de Outbreak Sería como una ronda Como 40 Normal De algo así Ah, ya había el monito ahí arriba Está tímido No tengas miedo, monito No tengas miedo, papu Puntos adicionales Y ahora sí Ah, ¿dónde puedo poner esta vaina Para que no pase lo mismo del otro día? A ver A ver La batería aquí en el piso, ven Uh-oh 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 ¿Vieron? ¿Pero vieron eso? Ustedes lo vieron Ustedes son testigos de lo que pasa en esta zona ¡Qué raro! O sea, ¿tiras la... ¿Tiras la trampa ahí y se va para atrás o qué? No entiendo Le voy a disparar Para que se vaya para otro lado el mono No quiero que esté ahí Vete, bro Vete de ahí, vete de ahí Un lugar muy peligroso ese, la verdad Y pensé que yo era el cruel Oh, Ravenoff Yo soy el cruel Soy yo, Ravenoff 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 No digas es Bueno, que estas sí son infinitamente mejor estas escopetas Cualquiera de las escopetas, ¿no? Aguanta, aguanta ¿Qué pasó aquí? ¿Qué se fusionó aquí? La stoner Bueno ¿Eh? ¿Lo escuchó? No, peor Allá arriba Qué verga, bro No, no, no Fuera de ahí Fuera de ahí No, no, no Terrible Vaya, yo no voy Me tengo que ir Nos vemos, José Miguel Cuídate, descansa Buenas noches Bye, bye Adiós No lo escucho acá Yo no te quería atacar, perrito Qué malo Vámonos Si lo malo es las balas, ¿verdad? Lo malo es las balas Está por aquí, creo A ver Una en esa ¿Tiene que estar en esa? Está aquí abajo Ah, pero Yo no sé por qué ¿Por qué le da por ponerse en esa zona donde no se puede acceder, men? Es que me pone mucho pedo No quiero que esté en una zona ahí de lejos Que se me ponga cerquita Dispararle a la trampa Dispararle a la trampa No, es que yo sé, bro Pero es que a veces no funciona lo de dispararle a la trampa Entonces por eso quiero evitar problemas O sea, lo último es que tuve que tirar una molotov para que se rompiera Le disparamos hasta con máquina de guerra con todo Y no puedo estar gastando restos ahorita No puedo O sea, lo tengo contadito para llevar mi arma a nivel leyenda Ese es mi plan Dale, para arriba La 710 Tampoco va tan mal la cosa, ¿no? Yo lo que quiero es que mi arma salga en doradito Que tenga un color doradito Pan, pa-ra-pan ¿Para que la trampa va a atraer al mono? Vea, aquí está perfecta, men Dale, mono, mamagüevo Ahí está Listo Bien, ya Tenemos las tres llavecitas Mantequilla Mantequillita Pero... Ahora sí Bueno, gente Ahora hay que esperar, ¿ok? Tengo que farmear, men Tienen que esperar un momentico Ten mi chance, chicos Mi chance, chicos ¿Se viene la gaming? Sí, señor Siempre es bueno ver un mangler caminando contra la pared Como que te llena de emoción cuando ves eso Y dices, wow, qué crack Qué crack ese, bro Sí, este easter egg es difícil Y por eso hay que prepararse muy bien, bro No hay que ir a lo loco A lo desesperado Yo creo que si no me la llevo Si no me llevo en leyenda Las duales Se me va a poner Pelugo, pelugo, pelugo O sea, por lo demás tengo ya mi helicóptero Los dos monos Todo bien ahí Todo fino Me puedes dar resto, sapo Please Mañana, Santi, mañana, bro Santi, ya me quedé Ya te veo y, verga Te veo spameando, bro Ya me quedé traumatizado contigo, bro Santi está spameando como un loquito hace rato Y así como que Ya, ya, ya Santi, calma Relájate, por favor Lanzando monobomba Al suelo Dale, otro verdecito de esto que no me está dando Pero en lo que es Nanai Quieto, quieto, quieto No, pero Santi, no lo vuelvas a hacer, porfa No vuelvas a spamear así como loco, please Por favor Que después me pierdo muchos mensajes también de la people Hola, Amigui Ah, no, ¿cómo se llama? Amigui Amigui ¿Qué tal, Amigui? Amigui ¿Qué tal, Amigui? No sé leer, no sé leer ya Vamos Vamos Afuera Uy, 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 uy Uy, uy, uy Ah, pero entonces el otro día yo tuve mucha suerte Porque uno de estos verdes me dio una herramienta Pero ya ahora no la suelta nunca Tuve demasiada suerte, wow Qué leche 720 Suelten algo, suelten algo Suelten cositas Loco, me voy a tener que ir para la pelea ya Me voy a tener que ir así Aunque me destrocen Me voy a tener que ir para diablo Me van a humillar Voy a ser humillado La herramienta te permite subir tu arma a un nivel, bro O sea, es buenísimo Eh No lo quiso agarrar Vamos para arriba, rompe más cristales Vámonos Vámonos Uff, los monos bombas son... Son mejores Porque a veces el señuelo no sirve del todo A veces no... No hace el efecto de distraer Dentro Te vende Lo único de los monos es que tarda un poquito en... Tirarlos, pero... Pero eso... Bueno, eso faltaría que lo metan en formato de un perk Como que puedes usar las granadas de equipamiento más rápido Supongo que faltaría eso A ver cuándo lo meten Chíngate los cristalicos Sí Estos vuelven a respawner Hola Despierta, niño Despierta Despierta Uff No, loco Es que falta demasiado todavía Esto como que me voy a tener que ir para diablo así Mmm... Demasiado lo que falta, loco Los especiales no me están dando casi Restos Voy a probar esto de los códigos Vamos a ver qué tal El señor es efectivo con 6 a 10 zombies aproximadamente Sí, eso sí lo sabía Pero a veces no funciona ni con nada O sea, porque yo lo usaba en base de 6 cuando campeaba y no ¡Luis Enrique Alvarado! ¡Gracias por la adoración, Luis! Vamos a empezar con B ¡Gracias, Luis Enrique! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! O sea, espero que... Hay alguna manera de que hagan más fluido el proceso para el otro mapa Ok Llave incorrecta Esa es la parte que no está bien Que yo estoy aquí aguantando solo para poder subir el arma a otro nivel y... Como que no, me la estoy jugando mucho aquí 7.40 Dale, otro verdecito más Uno más a la lista Que suelte la herramienta Que suelte la herramienta A la verdad que mira esta mamada No, no, no No, no, no Unos tengo muertos menos Uy, 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 uy Qué es este caos Esto ya está muy caótico ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Frecki, frecki, frecki! ¡Frecki! Afuera Afuera ¡Trimardito! ¡Ah! Una Reiki, sí, una Reiki, nada más ¡Oh, no! ¿Alta la Reiki? No, la Reiki ya no Es que aparte no me alcanza el dinero Aquí vamos a probar, siguiente ¡Go! Completaste el desafío para desbloquear la Street Sweeper ¡Qué raro, pero ya la tenía! Ya la tengo, le saqué materia oscura y todo ¡Ah! Pero claro Lo que pasa es que me mataron Lo que pasa es que yo la saqué en multi Cuando no estaba todavía lo de zombie ¡No te atrevas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Díganle que no! ¡Uy! A ver ¿Algo para mí? No Nada para mí Vamos, siguiente Sería... Vamos a probar en D Yo creo que la combinación debe ser con A ¡Coño de la madre! ¡No! 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 ¡Marico, qué pesadilla! Me voy para abajo Que no gaste la auto-reanimación, que era lo importante Verga, tanto fermeo pa' nada, ¿eh? ¡Dios! ¡Oh, Dios! Sí, no, no, me dio por activar la habilidad Es que no, no, no Vámonos, vámonos ¿Dónde está el Wonderfield? Aquí está Aquí está A ver ¡Qué verga! Ok, dinero hay al menos ¿Qué fue con el... ¿Qué fue esa activación? ¿A dónde me mandó? ¡Qué demonios! ¡Tun, tun, 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 tun Nah, yo creo que va a tener que ser ¿A qué pongo entonces la habilidad de cadaver ambulante o qué pedo? Hmm 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 Ahora, yo lo que no entiendo es ¿Por qué este mapa es tan peludo el easter egg pero luego los otros son una mantequilla? Ah, el primero es ese Ok ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta diferencia y dificultad entre una pelea y otra? No lo comprendo eso Ah, eso es que le hubieran puesto difícil desde el comienzo Ah, y no acostumbrando a sufrir ¿Qué era esto? Llevo esto, me llevo Ahí te va, ahí te va Vamos No jodas Dale, dale Bien Esa explosión, ¿por qué fue tan... Tan top? Fue como que muy exagerada esa explosión Bueno, por lo demás todo bien Uff Me piro Ya gente, suficiente, suficiente tortura aquí Voy a poner a carga esto El control Explosión de Battlefield Pero aquí el trailer del nuevo Battlefield parece a película de Michael Bay Pura pinche explosión ahí a lo loco Pero estuvo épico, eh No digo que sea malo Estuvo épico ¿Y de verdad esta arma va a matar fácil al abogado? Pero tengo mis dudas Tengo mis serias dudas Oh No lo veo No lo veo Ah, me faltan 190 restos Me faltan 190 restos 190 nada más 190 restos, gente Eso se hace en dos segundos, ¿no? Vamos, vamos, vamos Ok, 180 ya Dale Me mantequilla, ven Mantequillita ¿Para dónde vas tú? ¿Para dónde vas tú, verdecito? ¿Para afuera? ¿Para afuera? ¿Es que vas tú? Dale, quiero zombies Quiero zombies Quiero zombies Muñazo, muñazo limpio aquí Sí lo voy a hacer Sí lo voy a lograr Ya que me crashé Me gorro ya Listo Buenas noches, mi estimado ¿Cómo va usted? Muy bien Muy bien, ¿qué tal? Creo que llevo como 3 horas de directo aquí En esta porción ya Loco, el problema Es que ya se me hizo igual de tarde Que ayer para lo de Twitch Pero aún así Supongo que voy a hacer Twitch Porque quiero terminar recién Quiero darle final a ese jueguito ya Es necesario Ok, ahí vamos Yo creo que el juego en un momento Quería que agarrara la Raygon Pero ya ahora no se puede Ya no Too late Too late De tanto que me la dio Y no salieron otra vez los cristales Tampuquiao Tampuquiao No querrán nada de esto Uff, bien, 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 bien Faltan 15 Faltan 15 Faltan 15 Faltan 15 Para las 12 Nuevo año Vamos 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 Y de repente se van los zombies Se largan Vamos a ponernos un límite Si se me hace en las 11 O sea, en 7 minutos Y no llega a 880 arrestos Me piro Me piro vampiro Ya dije Ya lo dije Yo soy un hombre de palabra Dale, dale, pana, rápido Telenitro Que aquí no me entero de nada La parte más aterradora En la pelea es cuando empiezan a salir los Panzer Por ejemplo Ahí es como que Oh no Estoy en sintonía ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Quedan 6 minutos Coño, coño Vamos ¿Y qué comieron hoy? Cuéntenme Cuéntenme, por favor Necesito saberlo Distraiganme Distraiganme No, ya no me da nada Papitas Pollo Pollito No te lo puedo creer No te lo puedo creer Nada No me dieron nada aquí What? 10 Me dieron 10 Sopita de mac No, no Queso de carne Coño, mañana voy a ver si me como algo top Mañana quiero ir a un restaurante para comer bien No voy a comer en restaurante Para la casa, obviamente Pero Comida buena Ya basta de hacerme mis pasticas de 3 pesos Basta yo O sea, aunque mi comida hoy fue Pasta, queso parmesano y salsa de tomate O sea, la combinación no es mala Están 10 O sea, me estoy viendo muy desesperado aquí No, no, no lo voy a conseguir creo Faltan 5 minutos Ok Vamos Vamos, vamos Zombies Zombies O sea, que paso con el momento en el que me mataron En el que habían 80 millones de zombies Ya no Ya no les conviene, verdad Ya no Dale, dale Hey Lo tengo Yo dije 870, ¿no? No, había dicho 80, creo Pum, pum, pum Uf ¡Kaku! No, lo logré Lo logré Llegué a 880 Llegué a 880 Ok Ok Continúo entonces Continúo Maratón hoy Directo nocturno Subiendo rondas en la pelea final Y pasa esto Termina mal Uy, no lo hagas No te atrevas Uy 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 ¿Fueron 10? Calmado, calmado 900 Ya Estamos en la recta final, gente 10 nada más 10 restos Mira, hace rato que nos salían los fucios estos ¿Lo lograremos? Claro que lo lograremos Fuera Vamos por acá Ok Bien Bien, bien, bien Bro, voy a jugar Black Ops 4 Zombies ¿Qué bebidas? Elixir Eh, llévate Lamento de la Viuda La Tumba Eh Si quieres Stamino Wiggly Wife Esos cuatro No sé cuál otro Esos son los Lamento de la Viuda Como Tónica Es lo mejor en Black Ops 4 Te salva la vida Muy complicado que mueras Teniendo lo de Tónica Muy, muy peludo Esta zona como que ya la limpiamos Para arriba comprar armadura ¿Cuántas kills llevo? 1600 Dios Oh, Dios A ver, necesito un perk Que haga que den descuento para los restos, loco Urgente Muy necesario O sea, lo único malo es que tú te pones a pensar Y tú nunca vas a conseguir tantos restos en una partida Entonces que vayas a hacer easter egg Qué tontería A menos que tengas suerte Que te salga la herramienta Ey A 910 El buitre Qué pasa con el buitre Dale, dale, dale Muerte 80 80 80 80 80 80 80 80 80 Pero, claro El gaming quiso hacerlo en 5 rondas En vez de irse en la ronda 6 De manera inteligente No Que el double tap duplique la Ah, sí Que aumente la cantidad de restos, ¿verdad? El double tap Sí Sí, bro Y además Las armas que tengo ahorita Los accesorios que llevan Duplican también O aumentan la frecuencia de aparición de restos Se imaginan que con el buitre, ¿no? El mítico buitre que regresé de esa manera Que ya no sea munición Sino que sale más restos Estaría chévere, la verdad, ¿eh? Pero es que tendría que esté balanceado Tendría que estar balanceado Supongo que por eso no lo meterían Dirían No, pero es que van a tener muchos restos No queremos que estén tan cheteados Queremos que sufran Que lloren Y cuántos restos ocupa Mil O sea, me faltan ochenta Ochenta restos Pero ven, en los momentos estos Donde dejan de estar los zombies Les pierdo tiempo Puntos adicionales Puntos adicionales Adicionales Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ve, aquí no te lo puedo creer Que no me dio nada Hola Motherfucker, dude Suelta restos Suéltalos ya, ¿quieres? Cuando le da la gana Es la una A ver, ¿qué dicen? ¿Me voy ya entonces o qué? Me piro Me piro, vampiro ya Muy tarde ya, ¿no? Me largo ya la pelea Esta es la pelea Esta es la pelea A la batalla Me tengo que hacer el paso a este La D La D dijimos que es la primera, ¿no? La D Si, esta Que Dios se apiade de nuestra alma Vamos Vámonos de aquí Ya me largo Verga Me da miedo Que me maten aquí D ¿Cuál haré? Call Dale Corre Estamos probando Estamos probando La cual es la correcta Esta no me da tiempo Ni de coñazos, creo ya Vamos a probar con B A ver, a ver, a ver, a ver A ver D D Ah, sí, es DBA Ok No me alcanza ya Pero es DBA Esa es la combinación DBA Está bien, está bien Uno Aguántala, aguántala Aguántala Que vi como 40 millones de zombies Por acá Me sabotez Wow, si hay demasiados zombies Hola ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Cuidado, eh Cuidado que ya me estoy acercando Me estoy acercando mucho ya Cuidadito Ahí, no Ey, ey ¿Cuántos tengo ya? Ojo Vamos Goku Goku, vamos Vamos Dale, dale, dale Brother Eso sí, ya me gasté los monitos Qué tontería, ¿no? Uno más Creo que cuando activas el paso este de las llaves Se pone muy loco Ah 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 Comprendo Muy bien Sí, ¿verdad? ¿Qué me enfacha? ¿Qué me enfacha? ¡Faltan 30, chat! Ya lo tengo, men Ya 30 nada más Hola, Jesús ¿Saben qué es lo peor? Que vamos a llegar a la pelea Y me van a matar en dos segundos Y no va a ser bien nada Porque he aguantado tanto tiempo Eso va a ser lo peor Afuera, Magler Afuera, papá Ahí va, ahí Me saluda Hola, Tomasito Bienvenido ¿Eres nuevo? Nunca te había visto por aquí Con ese nombre Tomasito Otra vez la Barred Obvio Puede faltar Estoy esperando que se recarguen las computadoras ¿Ok? No es que estoy aguantando para conseguir los retos O sea, estoy pasando el tiempo Ya saben Está bien planificado esto No se preocupen No se preocupen Friamente calculado Tío, hasta la Barred No, ahí sí ya Listo Me condeno Ah, ¿saben? Una cosa que también Podrían poner Como habilidad de un perk Que te permita llevar más mono O lo que sea pues De cualquier granada que puedas llevar una más Eso estaría muy bueno Muy útil Buenísimo eso Buenísimo eso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Voy a activar la computadora Para que salgan zombies ¿Qué arma es esa? APM-63 Son pistolitas nuevas que metieron Adiós Mangler, bye bye Cuídate Nos vamos A ver si se nota Cuando la activan La huevora La te vienen a buscar Ya, ya está Esperen, esperen Listo, listo Listo Motherfucker Ahí está, bien Juntos lo hicimos Chicos Juntos lo hicimos Chicos Ya, no me interesa Déjenme en paz Me largo de aquí Bye 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 DBA dijimos DBA Lleguen muy tarde Tony Llegaste pa' la pelea Corre, corre, corre Corre, que te truenan Corre, corre Corre Vámonos Vámonos chicos Vámonos Vámonos Y vamos a pasar por A ¿Qué? No llegué What? Oh oh No llegué Oh oh Soy una tortuga Cómo no llegué What? What? Mmm Eeeeh Corre Hay que aprenderse Mucho mejor el camino ¿Será? No podemos dar casi vuelta A ver si se activa De una Esta huevonada No, es que hay que esperar Esa es la vaina Tiene el punto Donde hay que esperar Un rato Aguántala, aguántala Aguántala Ya casi Ya casi Ya casi Ahí me voy a dormir Cuídate, bro Hay lag No mames Qué raro Sí, ya Ya vi lo de lag Tranquilo Ya Ay Dios Valió Verga Se cayó Se cayó Se cayó entonces ¿No? Valió Se cayó No sé por qué Dice que hay lag Aquí no me muestra Que hay lag O sea O sea No, no sé No What No sé qué hacer No, o sea No sé cómo arreglarlo Es que aquí me sigue diciendo Que está laggeado En la vaina de YouTube Qué verga Qué será, pues Qué será Sí, gracias Ya había todo lo que pusieron lag 40 millones de veces Gracias Gracias A ver O sea O sea ¿Ya se puede o no? Ya no hay lag Verga Pero no entiendo Por qué No comprendo Es raro Cuando en el OBS No te dice que Que esté algo mal Es como que uno duda ¿Por qué voy tan rápido Con estas pistolas? Qué verga Qué la droga Ok Si la activé Tengo mis dudas Aguanta Aguanta A ver A ver Sigue ¿Se ve el directo o no? No se ve No se ve Vayan a la superficie Vayan a la superficie Ahora Vayan a la superficie ahora Dale Dale pa' jugo Pues se le quita bastante ¿Eh? No, mierda ¿Sabían que podían hacer eso? Tal vez sea lo responsable de las obstrucciones Yo creo que le quita bastante No sé qué opinen ustedes Dale Creo que sobre todo Es por lo rápido que dispara Ah Y de más cerca De cerquita le quita 1200 Weón Una huevona Ahí me descuide Feo 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 Dale pana De una Buena 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 Ok Me late Me late chocolate Si se destruye el orden Se destruye el cristal Uno menos Pero quedan dos más Esto se acabó Shit Shit ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah ¿Qué? ¿Hola? Eh Chat ¿Hola? ¿Ula? No, salió un Panzer No me jodas No, 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 no No, 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 no Aguanten, aguanten Es que Creo que necesito cargar Para tener una activación De esta vaina, ¿no? El manto Oh Uh oh O sea, quiero comprar munición Pero ya no me deja pasar para allá, ¿o qué? Ah, no, ya No importa Dale, mamagüevo Dale, reverendo, mamagüevo ¡No jodas! ¡Vamos! ¡Vamos! Sin helicóptero ni nada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Time! ¡Time! Si los juegas de cuatro Y todos se llevan estas pistolas, cuidado, ¿eh? ¡Time! ¡Mujuda! ¡Bien! Valió la pena llevarlo a nivel leyenda, ¿eh? Bien, chicos Gracias por quedarse hasta tanto ¡Gracias, chicos! ¡Revienten ese botón de like, chicos! ¡Renato, bienvenido! ¡Revienten que lo saquen de aquí! ¡Wiver está muy molesto con ella por actuar a sus espaldas! ¡Bien! ¡Bien! ¡De ninguna manera los dejaría aquí! ¡Tirí, tirí, tirí! ¡Tin! O sea, me sorprendió ¿Cómo en la segunda lo bajó tan rápido, loco? ¡Ah, vieron eso! ¿Cómo lo bajé tan rápido en la segunda, pues? No entendí eso ¡Qué locura! Sí, voy a Twitch Voy a hacer Twitch Yo sé que ya es tarde, gente Pero quiero darle final al Resident Evil Porque si no Mañana que ya esté la Family Voy a empezar a prolongarlo y eso Así que voy para Twitch Espero que me puedan acompañar Hoy terminaremos el Resident Evil Village Ey, pero gracias a todos los que apoyaron hoy Lamento ese lagazo No sé qué fue lo que pasó Creo que era error de servidor de YouTube ¡Estuvo épico! ¡Épico! En Chile ya son las 12 Rayos O sea, si creen que vale la pena hacer directo de Twitch O ya es muy tarde Les pregunto a ustedes, pues O sea, es que yo quiero hacer Yo sí quiero Yo sí quiero de una O sea, termino aquí y me voy para Twitch Sí a Twitch Pasa Twitch Dale, hazlo Sí Épico Es tarde O sea, muchos dicen que sí Voy a Twitch ¿Ok? Voy a terminar el Resident Evil Village Espero que les haya gustado el directo Gracias por haberme acompañado, gente En dos días se viene el nuevo easter egg de Outbreak Le agradezco mucho el apoyo Me prolongué demasiado tiempo ahí en el búnker Pero había que llevar el arma a nivel leyenda A todo el mundo que dejó like A los que comentaron A los que se suscribieron A los que donaron Hasta a los que spamearon Gracias a todos por haberme acompañado aquí, gente Nos vemos mañana con un custom aquí en YouTube Y si no, los espero ahorita en Twitch ¿Ok? Para Resident Evil Village Adiós Adiós Los espero ahí Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Chau